Muy buenas a todos y chicas, bienvenidos a otro capítulo más de Legend of Zelda Tears of the Kingdom Y bueno, en el capítulo anterior, como estáis viendo, conseguimos la máscara de Majora Que es increíble, que la conseguimos aquí en el subsuelo Y que para conseguirla había que derrotar a 5 gentaleonas Que los matamos de un golpe Y diréis, ¿de dónde se ha acabado esto? Pues, fuera de cámara, he vuelto a repetir esta misión para matar al último gentaleón Que yo creo que era el más fuerte y el que te daba los objetos machetados Y bueno, me dio esta espada También conseguí esta espada del gentaleón ¿Y qué más conseguí? Ah, sí, los materiales, que a ver, os los voy a enseñar Vale, sí, tenemos 4 pecuñas suyas Y dos cuernos, que uno es este que tiene 51 de ataque Y este es otro que es un cuerno fino Que tiene 55 de puertas Y ya, vaya dos materiales más soltados para pegárselas a alguna arma Y estos dos materiales los reservaré para ver en qué armas las puedo enganchar Y que sean poderosas, ¿vale? Así que a ver si lo encuentro Y a ver, chicos, plan de hoy Plan de hoy Hoy sí o sí, iremos a Pueblo Orni Pero antes vamos a conseguir una pieza de armadura y una armadura completa Y después sí o sí, iremos al Pueblo Orni para empezar la historia principal Perdón que estos capítulos me han entrado mucho en explorar Pero la verdad es que me lo he pasado muy bien Y por supuesto seguiré explorando Y hoy, gracias a esta armadura que conseguiremos Exploraremos las Islas del Cielo Que esto la verdad me encanta porque las Islas del Cielo me gustan mucho Así que para ello, antes de nada iré a framear un poco de Zonanio Y os cuento, ¿vale? A la madre que lo trajo Vale, vale, vale Gente, gente, gente Estaba preparando ahora el episodio Pero mirad lo que me he encontrado Madre mía, ahí está el tío este Vale, estamos justamente aquí en el castillo, ¿vale? En la posada esta Y, madre mía, yendo al pozo He visto que el tío está ahí, ese Este es el de la monstruoteca ¡Uy, Dios santo! Vamos a hablar con él Y después sigo recolectando materiales Y ahora os contaré, ¿vale? También he visto un bicho de estos luminosos Que se ha ido por aquí Pero creo que se me ha escapado el tío Por aquí tiene que haber una cueva Supongo Uy, hay un cofre ¡Míralo! ¿Qué tal? ¡Uy, una misión! ¡Ah, vale, la cueva! Vale, vale, está la cueva ¿Qué te pasa? ¡Eh, todo viajero! ¿Sí? ¿Por casualidad no vendrías a hacer algo a esa cueva? Sí, claro Porque creo que te vas a llevar un chasco Vaya, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¡Kilton! ¿Cómo? ¡Kilton es él! ¡Ah, vale, que te ayuda! Vale, vale ¡Ay, eh! ¿Qué es eso? ¡Uy, madre mía! Un hermano gemelo Un poco raro, la verdad Pensaba que era Pensaba que era un bicho de estos brillantes No lo he conseguido Pero Coltín Ya te he dicho Que es imposible convertirse En ese ser legendario Satoly Satoly creo que son las ranas brillantes, ¿no? En vez de perder el tiempo Con ideas descaballadas Deberías ayudarme Con mi colección de figuras de monstruos ¡Ay, no, no, ay, no! Jamás me rendiré a Kilton Admiro mucho a Satoly Y quiero ser como él Así que lo voy a conseguir Cuesta lo que cueste Estoy convencido de que Si logro dar con un emblema fantasma ¡Ah, vale! Mis sueños serán realidad Vale, pues creo que tengo siete, ¿no? Ya sabemos que los emblemas Sirven para estos dos ¡Vamos! Los rumores eran ciertos, ¿sabes? En la que había un ser misterioso El fantasma Que brillaba como Satoly A ver, entonces Satoly no es la rana De lo que no me habían advertido Es que estaría en lo alto de la pared ¡Ay, no llega! Entonces no se hace testarudo, Coltín ¿No sería mejor que alguien te ayudase a atrapar un fantasma? Yo tengo Con el tesoro que se encontró ¡Ah, sí! Podría recompensar generosamente a quien te echa la mano ¡Ay, ay, ay! Señor Ya, yo tengo los fantasmos, hombre Son iguales, ¿eh? Oye, viajero Por casualidad has escuchado la conversación Sí, señor Mis sueños es tener emblemas Yo tengo Pero los fantasmas No son tan escureños ¡Ay, yo tengo, señor! Pues mis sueños es convertirme en Satoly ¡Ah! Es un ser legendario Que se ha avistado a lo largo y ancho de Hyrule Tiene unos ojos muy raros Es de color blanco azulado Y posee una figura que siempre ha admirado Vale, entonces son los bichos estos pequeños Que si les damos con una flecha Nos dan rubia En mis sueños de documentos antiguos Descubrí que existe un modo de convertirse ¿En serio? Pero requiere cierto esfuerzo Tengo que dar con alguno Vale, entonces yo me puedo convertir En un Satoly de estos Se trata de un misterioso ser Que vive en cuevas Y emite un brillo blanco Vale, vale, vale Cuando lo encuentre Debería debilitarlo Para que deje atrás un emblema Vale, pues yo tengo esto Eso lo he leído, ¿vale, gente? En cada cueva de Hyrule Hay una de estas ranas misteriosas Es decir, que el total de cuevas Que hay en Hyrule Es el total de emblemas que hay ¿Vale? En este juego Yo solo quiero convertirme en Satoly Que yo tengo el emblema Por Dios, señor En fin, ahora lo sabes todo Y por eso te pido Que si yo te doy los emblemas Bueno, a ver qué me da, ¿eh? Aquí tienes ¿Pero si los doy todos? Pero si es un emblema Sí Es lo que buscabas, ¿no? Esa forma tan precisa El suave brillo a tu lado ¡Es un emblema! De verdad, la buena ¡Qué feliz me haces! Al fin podré hacer lo que tanto anhelaba Convertirme en Satoly Millones de gracias Aquí tienes recompensa ¡Ay, justia! Vaya escondercompensa Si los lleves los quedo Tú los emblemas Vale, colecciono artículos Que confiden un aspecto similar A un monstruo Junto con materiales La máscara está hecha De... Bokoblins, ¿vale? Es tan resultona Que incluso otros Bokoblins Te tomarán Sí, vale Esto es lo mismo Que el Breton the Wild Vale, ¿y qué más tiene? El tío este Vale, vamos allá Uh, ¿se la ha comido? ¿Se la ha comido? El tío, ¿será bestia? ¿Lo ponte agua? ¿A mi aspecto no ha cambiado? No, la verdad Vale, supongo que si le entregamos Todos los emblemas A lo mejor sí que cambia, ¿eh? Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Por Dios Tengo, tengo más A ver qué me da, ¿eh? Quinto, voy a aprender un viaje En busca de emblemas Que no, que yo tengo Entiendo Así que lo único que puedo hacer Es apoyarte Oh, qué bonito, ¿no? Espero de todo corazón Que encuentres muchos emblemas Vamos Vale, entonces ¿Qué le vendo los emblemas? ¿A este o al otro? Este se va allá Aprende mucho que me hayas ayudado Pero debo viajar en busca Vale, pero Si vuelves a conseguir alguno Espero que me lo entregues Vale, vale Pero entonces A cambio te dará algún tesoro Espero que nuestros caminos Volvan a cruzarse Pero, pero, pero Que tengo más Vale, no se va, ¿no, el tío? A ver No te vayas, no te vayas Hijo de tu madre se va Será desgraciado Hijo de tu madre No, que se ha llevado A tienda Ah, ya va Espero que lo consiga Pero que se ha llevado a la tienda Yo también debería Ponerme en marcha Debo dirigirme a la región de Akala A la aldea de Arcadia Ah, mira, mira Perfecto Muchas gracias por haber ayudado A mi hermano Si te encuentras con él Durante tu viaje Espero que lo ayudes Claro Si quieres echarle una mano Y no tienes claro Dónde está Pásate por la aldea Vale, vale Entonces los dos Están en Arcadia Ah, no, vale, vale Él estará en Arcadia O sea, hay que ir también Bueno, pues Perfecto Y ya que estamos Completada Ah, vale, no Secundario Ya que estamos Aprovechamos Y vamos a buscar La rana de aquí, ¿no? Y a ver Finalaxi está aquí Qué fácil está Lo siento A ver Y aprovecho, hombre Vale ¿Cuántos emblemas Me ha quitado el tío esta? Me los ha quitado todos Ah, no, no, vale Vale, me había quitado uno solo Vale, perfecto Vale, pues sigo preparando Unas cosas Y ahora empezamos, ¿vale? Vale, gente Empecemos Ya lo tengo preparado Y ya a ver Antes de ir a por la armadura Os recomiendo una cosa, ¿vale? Que si como yo Tenéis poca stamina, ¿vale? Os recomiendo que os hagáis Estos elixines, ¿vale? Que son para tener Más resistencia Que, bueno Es muy fácil de conseguir, ¿vale? Esta poción se consigue Con cuatro grillos Y una pieza de monstruo Da igual que sea Y bueno Para conseguir grillos Es muy fácil Da igual que sea De día o de noche Por la hierba alta Puedes encontrar grillos salvajes, ¿vale? Es decir Los puedes encontrar O saltando por aquí O rompiendo la hierba Si rompes la hierba Algunas veces Te puedes encontrar Grillos Y ya está Y veis, veis Hay uno salvaje Ahí está Lo dicho Se puede encontrar Tanto saltando Como cortado por la hierba Y bueno Lo dicho Conseguir un montón De estos grillos Para después coginarlos Y conseguir El elixir este, ¿vale? Ahora os lo enseño Pues cuando hayáis conseguido Un montón de grillos Únicamente Tenéis que Venir aquí al subterráneo O en cualquier posada O cojina O lo que sea Aparta, señor A ver la cojina Aquí está ¿Vale? Después Cogéis cuatro grillos Y cualquier parte De monstruo Yo, por ejemplo Me cojo Los murciélagos Porque murciélagos Te encuentras en todas partes Y bueno Cocinais Y tenéis un elixir ¿Vale? Y diréis ¿Para qué tanta resistencia? Porque La armadura que vamos a conseguir Está en los cielos Y para llegar a las islas Hace falta Pues tener mucha batería Y bastante resistencia Y como yo tengo Poco de uno Y como el otro Pues por eso Me he hecho un montón De elixires ¿Vale? Y también También tengo Un montón De... ¿Dónde está? A ver Y también he comprado Muchas baterías Por si nos quedamos cortos Al utilizar Las máquinas ¿Vale? Y también me he dado cuenta Una cosa Que aquí En esta ciudad Está aquí Está el tío este Gracias a vuestros consejos ¡Vamos! Gracias, Pau Y Por supuesto Ya que tenemos semillas Las podemos aprovechar Para aumentarnos Las armas Y creo que Arcos también ¿Eh? Que yo pensaba Que esto estaría En Hattel y Arcadia O cualquier otro sitio Pero no Está aquí La verdad es que No me lo esperaba aquí ¿Eh? Al tío Vale ¿Cuántas semillas Para armas? Vale Pues ampliar Señora Pues perfecto Vale Perfecto Vamos ahora A ampliarnos Vamos a ampliarnos Dos de escudos Y dos de arcos A ver si puedo Que yo creo Que sí que puedo A ver De arcos ¿Cuánto me pide? Vale, vale Pues yo creo que Dos de cada Tenemos Ah sí Y también Importante Ahora habrá que conseguir Otro ingrediente Para la armadura Bueno, un pescado Que ahora sí Donde se consigue Vale ¿Qué no va a enseñar? A ver Más arcos Que son Dos o tres Vale, dos Perfecto Vale Vale A ver Ahora Dos de escudos Por favor Y lo que nos sobre Lo ahorraremos Para más armas ¿Vale? Mira que cuánto está Vale ¿Y de escudos? Creo que es el que tengo menos ¿No? De sitio Ah, no, no Igual que los arcos Más o menos Vale Pues Bueno ¿De cuánto lo dejaré así? ¿Vale? Lo de escudos Y ya está Vale Importante gente Hay que conseguir un pescado Para una pieza de armadura Que es la armadura de pecho De lo jora Porque para la armadura Que hay que conseguir Hace falta subir por cascadas Y esa armadura Nos vendrá genial Para subirlas Así que Hay que ir a la isla del cielo Donde empezamos Justamente aquí en el templo A ver Cámara de despertar No, no, no Aquí Al templo Ahí al santuario Y justamente aquí En la isla del cielo Podemos encontrar Estos pescados Es que son No sé cómo se llaman Ahora lo veremos Vale Y juraría yo Que estaban En el lago De aquí abajo A ver Si lo recuerdo bien Aquí debería haber un lago A ver A ver Ahí, ahí, ahí Creo que están Ahí o un poco más abajo Ahora lo averiguaremos A ver Creo que es un pescado Eh Tiene pinta Sí, sí Ahí, ahí Ahí está Ahí está Estos son los pescados Que hay que conseguir Y un cofre aquí Vamos Esto se llama Arowana Arcaico Vale Cojo este Y el cofre Y aquí estamos Aprovechamos A ver Qué casualidad El cofre está ¿Me das una batería? Por favor Mucho mejor Esto nos vendrá genial Y vale Creo que de pescados Hace falta uno Pero por si acaso Conseguimos estos tres Para más adelante ¿Vale? Pues ahora Vamos a conseguir La armadura de pecho De los Jora Que para eso A ver Tenemos que ir A la zona de los Jora Que está aquí Un poco alejada Así que Vamos a esta atalaya Vamos a desbloquear La atalaya de los Jora Y a por la armadura ¿Vale? Y después a por la armadura Esta Azteca Honam O como se llame ¿Vale? A ver Hemos llegado Pues A ver Lo que no sé Es ahora Dónde está la atalaya De los Jora ¿Qué era? Aquí Ahí está Arcadia Y Ahora no veo La atalaya De los Jora A ver si desde aquí Arriba la vemos A ver Por favor Vale Ahora me pondré La armadura De planear Podemos intentar Derrotar a este bicho Más adelante Gente Pues sí Es esa Perfecto Lo hemos encontrado Pues qué fácil Pensaba que costaría Un poco más Aunque Esta De encima de una montaña Espero llegar a la montaña Gente Si no Pues utilizo Algunos de los 80 elixines Que he comprado Bueno Que he cocinado Y ahí tenemos Un santuario Y otro abismo Y el dragón Míralo Está sediento de sangre Esos dragones No os preocupéis Que ya iremos a por ellos Y Madre mía Tú Está más lejos De lo que parece ¡Uy! Me cago en su madre El otro cometa No da igual No da igual Y se lo dejaremos Me quedan todos los cometas A mí Esos cometas Supongo que servirán Para alguna armadura Así que farmearlos Debería costar Así que Debería haberlo Cogido Pero da igual Gente Da igual No pasa nada Espera Espera Un elixir ¿Poco? Vale Si después me faltan Pues ya haré más elixires Así que No os preocupéis por eso Vale Vale Creo A ver Esta cosa ¿Qué es? Me parece tan rara Esta cosa que cae Que agua No es agua Y no parece sangre O sí No sé A lo mejor está matando a la hora Da igual Da igual Ya lo averiguaremos Cuando vayamos ahí Bueno pues Hemos llegado A ver si puedo subir Hasta aquí Creo que ese es el de rayos ¿No? El dragón Ah no No hace fuego Vale 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 Vamos Vamos Perfecto 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 Uh ¿Y esto? ¿Me hace daño? Ah pues no Hostia Hostia Aquí has conchonido Esto no me hace daño Ostia Y hay un planeador Uh Y hay esto Esto lo utilizaría Si fuera a la montaña De enfrente Para aquí no me sirve Uy no Y hay unos bichos ahí ¿Son lagartos? Da igual Vamos 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 A la hop A la hop A la hop Vale Pues ¿Dónde está la torre? Uh Está un poco Está aún Siendo un poco Lejos Hostia Que susto Pensaba que eran dragones ¿Qué le ha pasado a los fora? Está todo lleno De este De este pringue De estas cosas raras Por Dios ¿Pero qué han hecho? Pues raro Que esta cosa No me haga daño Me haga ir más lento Pero no me haga Ni daño Ni me infecta Ni me contamina Ni nada Es muy curioso Bueno Da igual Supongo que esto Ya nos lo explicarán A lo mejor la puerta Está con este pringue A ver si llegamos Y no hay ningún problema Aunque lo doy mucho Pero bueno Está desmollado Perfecto Ya por Dios Si le tiro gelatina ¿Se elimina esto? Hola Pues muchas gracias A ver ¿Gelatina? Sí Uy Pero esta no No tengo de la otra Aquí Esta A ver Hostia Pues sí Pues muchas gracias Muchas gracias Pues listo Ya sabemos cómo eliminar este Pringue asqueroso Pues Menos mal Menos mal Que me lo habéis dicho Que si no Aquí estaría media hora Pues gente Listo Registramos este lugar Y vamos a por la armadura De pitch A lo mejor Antes tengo que ayudarlos Espero que no La verdad Espero que pueda conseguir La armadura De locura Sin tener que ayudarlos ¿Qué le está bajando Argelo tú? Alho Uy Esa esfera Uy Ya iremos a esa esfera Aunque a lo mejor Tengo que ir A ver Ay Perfecto Con lo bonito que era Reino Ahora ya la está llena De este maldito Pringue asqueroso ¿Es un tiburón eso? A ver No, no Espera, espera ¿Es un tiburón? A ver A ver A ver A ver ¿Es un tiburón? Parece un tiburón delfín No sé lo que es esto Pero bueno Nosotros tenemos que ir A ver Vale, vale, vale Hay que ir justamente Aquí Al trébol ese raro Uy, esa bola Que creo que desde aquí Puedo llegar Buah, espérate A lo mejor si hubiese un dron A lo mejor sí que podría llegar O con un planeador Ojalá esta isla Estuviera al revés Tu girada Vamos Vale Caigo a esta isla Recargo energías Y vamos a por la madura Aunque hay un cofre ahí Buah, mira Buah, mira A ver Uy, y coge esto Gracias Pues a ver ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! Mapa que parece sumamente antiguo En él Se señala un lugar Aunque ¿Dónde? En el subsuelo Cágate en todo Buah Que aquí iré después Me cago en su madre Uno, 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 uno Qué guapo Ahí va Ahí va a pasar el tesoro Qué guapo Esto me encanta A ver ¿Podré llegar desde aquí? Buah Madre mía Todo el pringue Pues a lo mejor No puedo conseguir la armadura Ahí a lo mejor Primero los tengo que ayudar Si es así Me ha jodido todo Todo el vídeo Porque mi intención Era conseguir la armadura Y después irme a por los ornis No ayudar a los ornis Me cago en todo Buah Qué asco el pringue Tú que caes Ahí ¿Cómo subo? No tengo ni idea De cómo subir Bueno Supongo que Eso los ornis Me ayudarán ¿No? Una cosa gente ¿Sabéis el pescado Que hemos encontrado? Pues juraría Que el pescado También se puede encontrar Aquí en esta fuente Y también iremos al santuario ¿Vale? Juraría que el pescado También se puede encontrar aquí ¿Vale? En el parque de Binfa Sí, mira ¿Lo veis? Ahí está el pescado Pues listo Si queréis Aquí también está Uy, uy, uy Que emulo aquí En el parque de Binfa ¿Qué tal, señor? Protégenos Vale, vale Después te protejo, señor Vale, por favor Tenemos que encontrar A una zora verde Que es la que nos dará La armadura Que por favor Espero que esté ahí Por favor Estoy rajando Y bueno Dejamos este santuario Para tener ya uno En la región de la jora Me cago en la madre Que lo trajo Ahora sí Qué gusto Que gusto, por Dios Esto Parecemos un limpiador Vale, a ver No No está Me cago en la madre Que los trajo Vale No está aquí Mira, es el príncipe ¿Está purificando el agua? Ay, maldita Qué buena persona Qué buena persona Qué tal, compañera Te estaba buscando Bueno, a ti no Bueno, bueno Cada vez tiene más cosas, eh En el cuello ¿Qué eres tú? ¿De verdad? Tú estás igual, eh Tiene el triniente de su hermana, creo Qué alegría verte, Link Vamos A mis brazos Bueno, mira Qué contento está, eh Me encanta Cuánto tiempo ha pasado, Link Oí que habías desaparecido Me has tenido muy preocupado ¿En serio? Gracias Dime, ¿qué te ocurrió? Bueno, cositas Uy, ¿qué? Que no hubiera imaginado Que algo así podría pasar Bajo el castillo Mara, mira tú Lo importante Es que está pasando aquí Está todo hecho un asco Y después de eso Despertarse en una isla del cielo Yes Así que está habiendo problemas Por todo, Jairo Sí, ya lo veo Me está dando un asco De un príncipe de atrás Sino así Tengo un favor que me irte No, ya, ya lo sé Ya me lo imagino Verás, he dejado a una chica A cargo de todo lo que ha pasado En la región del Jora Teniendo en cuenta Lo peligroso que es el fango Ah, vale, es fango Me pregunto Si será demasiada responsabilidad No, Jairo, ¿no? ¿Te importaría hacer una visita Para asegurarte Que todo va bien? Claro ¿Y dónde está? A lo mejor la chica Esta es la que estoy buscando ¿Eh? Pero ¿Y la misión? ¿Dónde está? Pero tampoco me lo está indicando Pero, señor, por Dios ¿Dónde? Ay, que ha desaparecido Ah, no, que está aquí Está aquí, está aquí Pero ¿Dónde está? Le he confiado todos los asuntos De la región del Jora A una chica Sí, sí Pero que ¿Dónde está la chica? Pero que me cuentes ¿Dónde está la chica? Vale, a ver Se llama Jona Pues Supongo que será Aquí arriba Creo que no estaba la chica Debe estar en el palacio Oh, claro Con su padre A lo mejor ¡Uy, un cangrejo! ¿Y este cangrejo? Dios santo ¿De dónde ha salido? La verdad es que La verdad es que Me parece la región Más bonita de todas Es impresionante Dios santo Todos los animales ¿Qué pasa? Por Dios ¡Uy, está la guapta! ¿Qué suelto por Dios? Me encanta, ¿tú? ¿Y otra ahí? Bueno, yo tengo cangrejo Buena tú Aquí el luteo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Lo siento Lo siento Mira qué bonita La estatua de Minfa Parece de hielo Qué guapa Vale, pues aquí no está Pensaba que al hablar Con el principio Estaría aquí Pues entonces Solo puede estar En el reino O sea, mira Un animal de esos Ya iría por este ¿Vale? O sea Ay, ay Claro, claro ¡Me cago en tu madre! Perdón, perdón Que me cago en tu Me he distraído Hablando Mil disculpas O sea Bueno, cuidado con el fango Si me da el fango Me tira aquí abajo Cuidadito, ¿eh? Mejor no quiero comprobarlo Pues aquí estamos Región de la Fora ¡Vamos! Me gustaba que el santuario Estuviera aquí arriba Y no allá abajo La verdad Vale, pues a ver Hay que encontrar una chica Llamada Yoja Yoda No sé cómo se llama La chica Pero supongo Que es la que estoy buscando Creo yo, ¿eh? A ver Bueno A ver ¿Estará el rey? ¿Qué tal? ¡Majestad! ¡No! ¡Su majestad! ¿Dónde está? Menudo problemón Aún no Vaya, vaya Menuda ahí montada Ahí fuera En este momento Su majestad El rey No puede honrarnos Con su grandiosa presencia Por eso estamos usando La sala del trono Como refugio ¡Ah! Ponte cubierto Pero ¿Y el rey ¿Dónde está? ¿Está enfermo? Pues Si la chica Esta ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Ay! ¡Suelve que le han hecho La estatua! Pues Ahora sí Que no tengo Ni idea Pero, espera Eso lo cogeré Para desbloquearlo Ahí está Ahora me he quedado Roto, ¿eh? Espera, espera ¿Aquí? ¡Ay! ¡Mírala! Aquí está Vale, esta es la chica Que estoy buscando Perfecto Y el santuario ¡Mírala! Y esta será La Yoya Yoda O como te llames, ¿no? Tengo malas noticias Hemos tratado a todos los afectados Pero ahora ya no nos queda ningún fruto acuoso ¡Oh! Yo tengo Había más danificados De lo que suponíamos Mi más Era sinculpas Habéis hecho todo lo posible Lo importante es que no tenemos que lamentar víctimas ¡Oh, qué bien, qué bien! Ahora solo nos queda limpiar la estatua ¡Yo la limpio! ¡Vaya! Pues... ¿Qué tal, señora? ¿Eres un viajero? Perdona, no te había visto Estaba en medio de una conversación Tranquila, hombre La religión de las horas Se encuentra en apuros Debido al fango Las cosas se han calmado un poco Pero todavía puedes ver restos de fango Sí, ya lo veo Ya Es un asco Con lo bonito que era todo esto Ay, Dios santo Incluso sobre esta estatua Que es tan importante para los habitantes Vale, que era la estatua de Minfa también, ¿no? O a lo mejor la han cambiado Queremos averiguar si existe algún modo de limpiar el fango Bueno, lo han dicho ellas, ¿no? Con la cosa esta Siento no poder darte una bienvenida más calurosa Pero por favor, siéntate como en casa Pues... A limpiar la estatua A ver... Que yo tenía la cosa esta en algún lado Aquí está ¡Toma! ¡Uy! Es el príncipe con su hermana Creo ¿O soy yo? ¡Ah, no! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! Soy yo... Estoy yo con el príncipe Con la armadura Zora ¡Hostia, qué guapa la han cambiado! ¡Eh, me encanta esa estatua, eh! ¡Mírame, mírame! ¡Qué bien me han hecho! Ya está, señora limpia Estoy estupendo ¡Qué guapo! ¡El fango! Me ha gustado ese detalle ¿Has limpiado la estatua? Sí, sí Esa estatua es un símbolo para locura Así que es muy preciada para la región Pero no se da cuenta que soy yo A lo mejor no se da cuenta Porque tengo la máscara No creo, ¿no? Estoy muy agradecida Por haberla limpiado Sí Pero si no sabías Representa las majestuosas figuras De la pareja que salvó a la región Hombre, ¿estoy saliendo con el príncipe? No lo sabía ¡Ah! ¡En efecto! Soy el príncipe Ahora, Sidon Y su mejor amigo Lin El gran espadachín Que soy yo ¿Soy su mejor amigo? ¡Toma! No importa, ¿verdad? Ojalá pudiera conocerlo Porque soy yo Amigo en todo Creo que tendrá más o menos Tu misma estatura Y ojos parecidos a los tuyos También es iriana Que soy yo, por Dios Bueno, sin la máscara Por sí soy yo Es un espadachín No, momento No serás Sí Que soy yo ¿Eres Lin? Yes No seas tan directa Hume Ay, perdóname Sí Disculpa No pretendíamos importunarte Nada, tranquila, hombre Aunque me sorprende enterarme De que realmente eres Link Oigo historias de ti todos los días Desde que he llegado a la región Permíteme dar presente Yo soy Jonah Vale, pues esta es la que está buscando el príncipe Y la que estoy buscando yo también, gente Es todo un honor poder conocerte en persona, Link Pero tenía entendido que la princesa Elda y tú habías desaparecido ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, joder Venga, otra vez se lo cuento Vaya, tuvo que ser duro lo que pasó bajo el castillo Mucho, mucho Entiendo que estés decidido a recorrer el reino para investigar lo que pasó Deduco que la búsqueda preciosa es lo que te ha guiado a tu espacio aquí ¿Sí? Si es el caso, no dudes en investigar el palacio y los sanadores Oh, acá voy a tener una idea maravillosa ¿Por qué no vas primero a hablar con si un... Ya lo he hecho Estoy segura de que se alegrará mucho Porque ya he hablado con él Ah, vale, vale, ahora se lo cuento ¿Ah, sí? ¿Así que has visitado al príncipe? Yes Ajá, me hubiera gustado ver la cara de felicidad que habrá puesto Estaba muy contento Me extraña que te haya pedido que vengas a hablar conmigo primero Se preocupa demasiado por mí Oh, estos dos se casan, ¿eh? Ya verás Por favor, Lynn Te ruego que vuelvas a hablar con el príncipe Otra vez, madre mía Sé que había más asuntos de los que quería hablar contigo Doña Yona Creo que deberíamos remodelar nuestras tareas Vale, esta es la chica que te da la armadura de pecho de los bora, ¿eh? Vale, supongo que ahora me la podrá dar Vale, vale Si te hay que ir Aunque puedes venir a verme al hospital de campaña del peso superior Vale, vale Pues creo que ahora ya se ha desbloqueado esta tía, ¿eh? Creo que yo también podré ayudarte Ay, perfecto, perfecto Vale, vale Anda que con la máscara que voy Pues perfecto, perfecto Vale, vale Puede ser que esté o aquí arriba O en la parte que está el príncipe Perfecto Esta chica tiene toda la vida de que se va a casar con el príncipe Segurísimo A ver No la veo, ¿eh? Así que puede ser que esté con el príncipe A ver, ¿es esa? ¡Oh! Ahí está Vale, vale, vale Vale, pues El primer paso, ¿vale? Que hay que hacer para conseguir la armadura completa Es conseguir la armadura de pecho de los Hora Que esa armadura, si recordáis, ¿vale? Nos permite subir por las cascadas, ¿vale? Como por ejemplo, esta de aquí Y muy fácil Lo único que hay que hacer es hablar con esta tía Que bueno Esta chica se desbloquea Cuando habléis con el príncipe, ¿vale? Que el príncipe Justamente se encuentra Ahí, en lo más alto, ¿vale? Que bueno, que lo enseño Estoy aquí, ¿vale? En el reino de los Hora Y para desbloquear a esta chica, ¿vale? Hay que hablar con el príncipe Que se encuentra, ¿vale? Justamente aquí Aquí está el castillo Pues el príncipe se encuentra aquí, en lo más alto Que aquí hay un santuario, ¿vale? Por si os interesa Y aquí está el príncipe Al hablar con él Os dirá que busquéis a la chica esta de verde, ¿vale? ¿Qué es esta de aquí? Que esta chica se encontrará Frente a la estatua Frente a la estatua Que os dirá que la limpiez y todo eso Y ya está Y ya la chica quedará desbloqueada Para que podáis hablar con ella Y así darnos la armadura Que para eso habrá que conseguir Tenéis que conseguir este pescado, ¿vale? A ver, tenéis que conseguir Tenéis que conseguir este pescado, ¿vale? Vale, pues después de conseguir el pescado Únicamente tenéis que hablar con ella Este fue un grusale Y así como así Espero que los pacientes mejoren pronto Gen, parece que tenemos visita A ver, aquí estoy, señora Uy, uy Mira, mira La está limpiando, la señora Oh, me alegro que hayas venido Cuando dije que podría ayudarte Me refería a una prenda que te perteneció Y quería devolverte ¡Vamos! La armadura ahora Se dañó en un combate Y desde entonces La hemos guardado en la región ¡Vamos! Me la han robado, ¿eh? Qué ratas He estado intentando repararla Y me falta muy poco Para que esté lista Lo único que necesito Para hacerle los últimos ajustes Son las escamas De un arugana arcaico Por desgracia Es una especie Que ya no se ve nunca No te preocupes Yo tengo Si sus escamas Se usan para la elaboración De armaduras Quizá el maestro Herero Daigo Sepa algo más Si lo que alejas Es algún pescado Tráemelo Con la armadura ahora Podrás agender por cascadas A pesar de ser lidiado Señora que no tengo Pues aquí está, gente Con ella Podemos conseguir La armadura ahora Dime, ¿por casualidad Tienes algún pescado? Por supuesto, hombre ¿Cómo sé lo que quería? Podría terminar De arreglar tu armadura Vamos Voy al taller Ahora vuelvo Vamos Aquí la tienes Pues por fin Por fin la tenemos Ajá Como nueva ¡Olé! Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Pues perfecto Yo pensé que había Que hacer antes Todo lo de los Jora Para conseguir la armadura Pero no Pues genial Pues vamos ahora A por la otra armadura ¿Vale? Y después ya haremos Lo de los Jora O lo de los Orni Ya veremos Espero que te sea útil Me alegro de haber podido ayudar Creo que sí Ahora que tienes la armadura ¿Serás capaz de agender Por las cascadas Y la podré usar Para las cascadas de fango? Espero que no Ah, pues sí, sí, sí La tengo que usar Para lo del fango Dios, qué asco Resultará imposible subir Ah, vale, vale, vale No puedo subir Por la cascada de fango Vaya por Dios ¿Y cómo subo? Esto a la isla del Hilo No llega, eh Los Jora Ni siquiera somos capaces De subir por esa No puedo subir por el barro Pero seguro que tú puedes Ah, vale Yo puedo entonces Úsala para encontrar A preciosa Zelda Cuanto antes Vale, pues muchas gracias Vale, pero entonces ¿Puedo o no puedo subir Por el fango? Yo espero que sí Pero bueno Aquí la tenemos Ole Me quedó esto, por Dios Mira qué bonita Ole, ole, y ole Preciosa Pues por fin la tenemos Pues ahora sí Podemos conseguir La armadura que quería Así que Antes de hacer Cualquier otra cosa De la historia Vamos a conseguir Esta armadura Que me encanta, ¿vale? Pues a ver Pues lo primero Que hay que hacer Es volver a esta atalaya Creo Vale, pues gente Primera parte de la armadura ¿Vale? Aquí está El castillo Pues aquí A la derecha Estamos aquí Debajo de la cara Vamos a esta atalaya Y hay que dirigirnos A la isla del cielo Así que vamos allá Let's go, gente Vamos Pues a ver Uy, está lloviendo Qué asco Vale, vale, vale No importa, me importa Uy, perfecto Vale, hay que dirigirnos Justamente Ahí A la isla Del golem este ¿Vale? Bueno, lo que sea Este bicho A ver Uy Espera que me caigo Y de aquí En esa isla Tendría que haber Ya un mecanismo Para que podamos subir A esa Sí Ojo, no se ven A las islas que hay ahí arriba Que no se ve ahora Ahí está Ahí está el dron Vale, pues con ese dron Tendremos que subir A esa isla de ahí ¿Vale? Así que Vamos a prepararlo todo ¿Vale? Aquí importante, gente Os recomiendo que tengáis Un montón de elixires ¿Vale? Y también Por si acaso Conseguir baterías De estas O de estas Por si acaso Tenéis poca batería Y estamina ¿Vale? Pues será muy fácil Únicamente tenemos que Poner baterías A ver Aquí tenemos Una ¿Vale? Todas, ¿eh? Chicos Hay que ponerlas todas Todas, todas, todas Y tú te pones Aquí Vale, pues, gente Preparados, ¿eh? Espera un momento Déjame guardar Vale, pues, gente A ver si lo consigo a la primera Por si acaso Guardad la partida Como yo he hecho ¿Vale? Porque Creo que a la primera No sé si lo voy a conseguir Y menos mal Que tenemos Estas baterías Aunque Como estáis viendo Se agotan enseguida Por eso os recomiendo Que tengáis Baterías extra Por si acaso ¿Vale? Uff Vale, pero no os preocupéis Que yo confío En que se pueda llegar Vaya por esto Vale, vale, vale Me quedan Me quedan cuatro Cuatro Vale, vale Estamos a mitad de camino Perfecto, perfecto, perfecto Una menos Vale, nos quedan Tres baterías Vaya, vaya Vale, vale Yo creo que sí se puede llegar, ¿eh? Vale, un poco Un poco para arriba Un poco para arriba Por si acaso Hay que saltar Vale También tener preparada La armadura esta De planear Por si acaso Vale, vale Me quedan dos Baterías Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Vale, un poco Arriba Un poco arriba Un poco arriba Yo creo que tendré Que saltar Vale Pues como veis Se puede llegar Se puede llegar Con estas baterías Que he puesto Y perfecto Saltamos Y se llega Le sobra Gente, madre mía Pues me lo vale Me lo vale Y ahora realmente Activamos esta Uff, pensaba Que no lo conseguía Pensaba que no, ¿eh? Vale Pues perfecto Ha activado esto A ver Pues Ahí tengo un Un fajero Un gachapón Y un de esto Uff Ya Venga A ver, a ver A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Porque a este Le falta la piedra ¿Puedo entrar Sin la piedra? No puedo Oh, teleporte Bien Se activó el teleporte Con eso ya estoy contento Ofrecen al santuario El cristal Que señala la luz Y te otorgaremos La entrada Supongo Hostia ¿A dónde hay que ir? La madre que lo trajo ¿Quién es a esta isla? No hay que tener Vale, lo bueno es que tenemos El teleporte, ¿no? Sí, vale Yo que no estoy contento Eso ya lo haremos, gente Vale, pues ahora Gracias a que hemos activado esto Bueno, espérate Y el gachamón A ver ¿Podemos? Buah ¿Tendrá cohetes? A ver No tendría que estar gastando las baterías Porque a lo mejor me hacen falta Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a poner cuatro Que me encanta Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedo? Ahora depositar Ahora, ahora A ver si me dan cohetes O algo Toma, toma, toma Uf, no estoy viendo Uf, ¿qué es esto? Bombas Autotransportador Artilugio que busca y persigue Buf Eh... Bloque flotante Uh, esto sí Esto sí me interesa, gente Pues perfecto Vale, pues ahora Gracias a que hemos desbloqueado esto Pues podemos llegar A la siguiente isla Porque nuestro objetivo, gente Es llegar A la esfera esa Así que Uf, arriba Y... A ver Espera, a este también hay que matarlo Para que no toque las narices Vamos Y este Matarlo por si acaso Para que no toque las narices A ver Vaya Vaya Los cohetes No se tendrían que haber caído Los cohetes Vale, pues El robot muerto Pues únicamente A ver Si puedo girar esto A la siguiente isla Vale, perfecto A ver Si llego Vamos Arriba Vamos Perfecto, perfecto Vale, vale Vale Ahora Esto muerto Vale, esto Gracias Vale, esto Mejor quitaroslo de en medio Para que no os moleste ¿Vale? Y esto Adiós, fuera Y ahora importante ¿Vale? Hay que llegar A esa esfera Que para eso Hay que girar esto Y también importante Os tenéis que llevar Una de estas rocas A ver Aquí también os recomiendo Guardar por si fracasáis ¿Vale? Porque una de las rocas Que hay aquí La tenéis que introducir En esa esfera Si no Si no lo podéis conseguir La armadura A ver A ver Vamos 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 Tu madre Asqueroso Un poco más ¿Aquí? Uy, que es otro Vale, a ver Vale, a ver ¡Hostia! Vale, vale, vale Ahora A ver Si esta entra Vaya Está un poco torcida Creo No entra No entra No entra ¡Entra! ¡Hostia! Pues sí que ha entrado Sí Vale, pues ahora Ahora nos toca a nosotros Pues a ver 3, 2, 1 Vamos allá Vale, vale Con cuidado Importante gente De que una roca Haya caído dentro ¿Vale? Y ahora únicamente Hay que A ver Poner esta roca En el interrupto ¿No? A ver Y os pongáis Este poder Vale Ahora esto Empezará a girar Y muy fácil Únicamente tenéis que Ir aquí arriba E ir a la parte de abajo De la bola Así de fácil Y con esto Conseguiremos La primera parte De la armadura Y ahora Pues tenéis que buscar La entrada A ver Aquí, aquí, aquí Aquí está ¡Vamos! Pues aquí está Gente La primera parte De la armadura Tenemos Las cremas De un año ¡Olé! La verdad es que Esto me ha gustado Ahora sí Vamos a por La otra parte De la armadura Me encanta Me encanta Conseguir esta armadura Es muy divertido Explorar Las islas del cielo Hay que descubrir Esta ataralla Así que Vámonos A Vámonos a Esta ataralla Y vamos de camino Aquí ¿Vale? Y también Ese lugar Es donde está El Clash Giga Que eso lo podemos hacer En el capítulo siguiente Que puede estar divertido Venga Pues Let's go Gente A ver Lo primero La ataralla La ataralla A ver Buah Lo que no sé Si voy a llegar A lo mejor Con un planeador Estaría bien Podemos 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 Desde esa A ver Si podemos Hacer un planeador Que yo creo Que nos vendría genial Que bueno Aquí es donde Cochimos La armadura Esta Que estamos Utilizando Vamos Al planeador Miedo Me da Miedo Me da De que se caiga Es que Ya lo estoy viendo Vale Gente Lo de la máquina Ha salido mal Así que Nos toca ir A batida Así que A ver A ver Si podemos Llegar a la montaña O por ejemplo Ir De isla en isla Y a ver Si nos sale bien Porque lo del planeador Ya salió fatal Se me ha caído He cargado la partida Allí Y había desaparecido Lamentable Gente Muy lamentable Espero Por lo menos Conseguir Llegar A la montaña Y si no pues Volveré a cargar La partida Y a ver Si el planeador A ver si me sale bien Porque Madre mía Los artilugios De este juego Nos llevamos fatal Gente Mira Ahí está la traya Ahí está A ver Si la puedo marcar Vale Es verdad En una de estas islas Redondas Que hay por el cielo Se puede encontrar A uno de los dragones De tres cabezas Y pensaba que era esta Pero no Aquello Aquello Trogón Vale Pues entonces El dragón Tiene que estar En otra Mira A lo mejor está En esa de ahí Que puede ser Bueno Ya lo buscaremos Vale Llego 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 Vamos Goliancubico Supremo Ostras Es el supremo Podemos intentar Derrotarlo Gente Guardo la partida Por supuesto Ay Que maldito trajo Vamos Vamos Espérate Si te rijo Las armas De la gente León Lo mato Pues no Pues espérate Que a lo mejor Nos va a costar Un poco más A que hay que utilizar Este poder A ver Tengo un arma Más Poder Bueno Esta de 25 Venga Se puede probar Arriba Oye No cambies Ay Que me caigo Corre Corre Vamos Vamos Bueno Bueno Que lo reviento De alto No El cubo El cubo Lo río No ¿Y eso? ¿Qué le ha pasado a ese cubo? Ay de santa Bueno Tú Lo senta Lo voy a desarmar Tú Uno por uno Ahí está Vamos Vamos Cuidado 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 Que me cae encima Vamos No Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Ay Que hago Que hago Vale Vale Puedo combinar Esto Lo descarto Y ahora Con esto No 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 No, que me, que, no, ¿dónde está? ¿dónde está? Esto no creo que funcione, pero, o sea, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Vale, 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 no ha funcionado, vamos, ahora, vamos, y ya está bien, y se acabó, ahora, y no tiene ningún, no tiene ningún cofre, ay mira ahí está el cofre, vamos, cuidadito que casi se cae el cofre, eh, me cago en todo, por muy poquito, vale, eh, dame una gran batería, por favor, pues pensé que no lo mataría, eh, tutón, hostia, pues mira, voluntad de los sabios, guay, y aprovechamos y fusionamos las armas, con esto, uh, a ver, a ver, cuánto poder tendrá, ah, 47, vete a cagar, a ver, ¿dónde me das algo nuevo? Bueno, 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 esto nos vendrá genial, eh, para la armadura, bueno, pues mini jefe que nos hemos llevado, por supuesto, voy a intentar ahora fabricar un planeador, y a ver si me sale bien ahora, gente, no sé, no sé, cómo va a salir esto, pero yo confío en el cohete, vamos allá, retemos, hostia, bueno, bueno, pues mucho mejor de lo que pensaba, Ah, espera un momento, ah, ya, un momento, un momento, la batería, a ver, no, no, dirige, 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 la batería que le den, lo siento, batería, tendría que haber puesto una turbina en el cohete, ¿verdad? Igual, 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 la verdad es que así es muy relajante, y ahí está el dibujo en la pared, eh, al que quiero ir, hay que darnos prisa porque ya sabéis que los artilugios se rompen al cabo de un tiempo, eh, y la verdad es que no me gustaría caerme aquí, la verdad, hay que llegar rápido a la, a la, a la, a la, a la esta, me cago en todo, es que lo sabía, Vale, por lo menos déjame la montaña Vamos Lo siento, me cago en todo, que es con que se rompa esto, eh, me has ayudado mucho, a ver, me has llevado hasta la montaña, eh, bueno, bueno, creo que ya he hecho su función Me cago en todo, no, vale, vale, estamos, es de día, es de día, así que menos mal Hola, ¿qué tal, señores? Perdón, paso, 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 adiós, que vaya bien Bueno, bueno, y esos habrán flipado conmigo ¿Qué tal, señora? A ver si abrirá la puerta No, está enterrada, no me lo puedo creer, está enterrada Me encanta esto del escudo Vale, pues tiene que ser esta, por favor, espero que sí Dame esto Oh, ¿y esto qué es? Una franguosa, oh, perfecto Vale, pues aquí tiene que estar, digo yo, la entrada, ¿no? ¡Uy! Esto sí, esto sí, esto sí Oh, perfecto, perfecto, un montón Esto más me falta, eh Dios Muchas gracias A ver No, espera, esto lo quiero ¿Dónde estoy? Ay, ¿qué es esto, por Dios? Mira, atalaya Tengo que ir por aquí Vale A lo mejor la atalaya está aquí, dando la vuelta Por favor, espero que sí Oh, hostia, gracias, ahora Vale, y también es una cueva Tiene que haber una rana, sí o sí, bueno, y una cascada también Toma Ah, mira, ahí está la rana Vamos A ver si le... me cago en todo Hostia, ¿ahí está? He hecho nuevo, ¿eh? Vamos Vale, vale No, ahí no la dejes, ahí no la dejes, desgraciado Me cago en su madre Que se va, que se va, que se va, que se va Que se va con la corriente Me cago en todo Bueno, al menos mal, ¿eh? Vale La torre, la torre, la torre, la torre, la torre está aquí Claro, vale, hay que utilizar el poder Oh, qué bien pensado Vale, voy a conseguir esto Por si acaso hace falta en algún futuro Me gusta, me gusta estas cosas Me gusta que las atarayas no sean iguales todas Vale, pues tiene que salir en medio Con esa caja, ahí Ah, aquí hay materiales Perfecto Bueno, si la pongo aquí Vale, 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 vale Corre, 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 corre Pues listo Aquí está Oh, la puerta se puede abrir Oh, frambuesas Perfecto ¿A qué se pueden farmear las frambuesas? Pues listo Pues ya tenemos la ataraya esta Supongo que lo de arriba no será tapado, ¿no? Con mía, ¿eh? Espero que no Pues listo Ya tenemos la ataraya Pues con esto ya podemos ir a por la segunda pieza Y hay un dragón ahí Vale, pues listo Ya tenemos la cordillera, ¿no? Bueno, pues lo único que hay que hacer es Es saltar Y dirigirnos a la primera isla que encontramos, ¿vale? Que está justamente A ver si la veo A ver Esta me cuesta un poco de detectar siempre Ay, 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 esa, esa, esa Joder, es que las nubes lo tapan todo Es asqueroso Ah, sí, cuidado con la nieve, ¿eh? Poneros resistencia al frío Porque si no lo pasaréis un poco mal Y creo que se llega de sobra Si no, pues utilizáis uno de los elecciones Para poder llegar de sobras Y después hay que dirigirnos Hostia A esa esfera ¿Qué ha pasado aquí? Ay, no veo Me cago en todo No veo No veo No veo No veo No veo Vale, vale Se llega Se llega Hostia Y de sobra se llega, ¿eh? Y hay que utilizar Esa plataforma Así que importante Importante que la consigáis Ah, que hay gravedad aquí Oh, y una da ¿Eh? ¿Con todo? Ay, qué saldón Vamos Vale, importante Importante que consigáis eso Vale, pues A ver Preparáis ya esto A ver Esto lo dejáis preparado Vale, a ver Y ahora Venís aquí Y esto lo subís un poquito más A ver Aquí estará bien, ¿vale? Así está un poco más alto Perfecto Vamos Subís Y Ar Uy Y arriba Más allá Perfecto Bien Y ahora Sacáis dos turbinas Y ahora A ver La madre que lo Y ahora Aquí ponéis una Vale Y ponéis la otra Y listo Ahí que dirigimos A la bola, ¿vale? Pues venga En marcha Y si os falta Batería como yo Pues muy fácil Tenéis que usar Baterías extras Y listo Y ya está Y si se os acaba Pues consumís más Hasta que lleguéis a la esfera ¡Suscríbete! 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 Vale Importante gente No tenéis que entrar a esta esfera Sino que tenéis que llegar A esa isla que veis ahí enfrente ¿Vale? Justamente ahí Que lo mismo, si se os acaba la energía Puedes utilizar el exiles ¿Vale? Y así hasta que lleguemos Ahí ¿Vale? Mira, 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 se puede llegar de sobras planeando Tampoco hace falta que tengáis muchas también Aunque bueno, la gravedad se ha ido, ¿eh? Cuidadito, vale, vale Esperar, que a lo mejor he hablado antes del tiempo, ¿eh? Ah, no, perfecto, hay gravedad Ah, no he dicho nada, gente Buah, espérate, espérate, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Perfecto, hemos llegado de sobras No hacía falta ni consumir ningún exil, gente Ya estamos Pues ahora lo único que hay que hacer Es girar esto para llegar A esa isla Vale, gente, antes de hacer esto, vamos a tener Este teleporte para más adelante Que nos vendrá genial Que la verdad es que estos teleportes En las islas del cielo Nos vendrá genial Por si queremos seguir explorando La parte de abajo Vale, pues esto ya lo haremos No os preocupéis Vale, pues a ver Giramos esto Vamos, 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 vamos Un poco más Un poco menos Y listo No, no, por Dios Un poco más Y creo que con esto será suficiente Vamos Y me estoy muriendo Vale, por Dios Vale, aquí creo que será suficiente Con que estemos a esta altura ¿Vale? No seáis como yo Y ponedos resistencia al frío Porque podéis morir, ¿eh? Y eso sí que es un asco Vale, pues aquí es donde encontraremos La siguiente pieza de armadura En esta isla de aquí ¿Vale? Y como habéis visto Tampoco es tan complicado Si yo lo he hecho Teniendo poca estamina Y teniendo solo elixir Se puede conseguir ¿Vale, gente? Vale, pues perfecto Hemos llegado Ya está, ya está Mucho mejor, la verdad Poco justo Ahora para poder entrar A esa cuba Primero hay que activar la prueba Y es muy fácil Únicamente hay que ir Al otro lado Perdón, perdón Paso, paso, paso No creo molestar Y ya está, gente Aquí está Justamente estaba Al otro lado ¿Vale? Activamos esto Y ya podremos entrar A la parte de dentro ¡Tudón! Ahí Se va el agua Y perfecto Pues listo, gente Ya podemos entrar En la cueva Y bueno Aquí tenéis pescados De estos Para conseguir Más armadura De los horas Por si os interesa A ver Vamos Y la verdad Es que esto De la gravedad La verdad Es que es un lujo Pues Lo siento Lo siento Lo siento Aparta, hombre Vale Cuidadito A ver Y Adiós Pues Hemos llegado Y ahora Para activar Para conseguir La pieza de armadura Hay que completar Esta Esta cueva Iluminando los focos Hasta que lleguemos Al cofre Ahí está Vámonos Uy Le he movido Perdón Vale Perdón Ya está Ahí Bueno Pues esto Hay que ir haciéndolo Con todos los focos A ver Ahí tenemos el siguiente A ver Perfecto Ya estás viendo Que con la gravedad Se puede llegar Muy fácil De una De una plataforma A otra Y como veis Los focos Están iluminados Y se pueden identificar Bastante fácil Ahí está Muy fácil Esto Vale Y aquí Hay que encontrar La puerta Que está Creo que estaba Ahí Perfecto Vamos Vamos Y aquí está El Uy 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 Tío Vamos 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 Matar a este Porque tiene el foco ¿Vale? Vamos Ahí está El escudo El escudo Gente Ahí está Escudo con espejo Pues únicamente Cogéis el escudo Con espejo E ilumináis la parte amarilla No Ahí está Y listo Y ahí arriba Tenemos el cofre Pues así de fácil Gente Pues con esto Tenemos la segunda Parte de la armadura Nos falta La última Tenemos el casco Joniano Para la última pieza De la armadura Hay que dirigirnos aquí A la montaña De Lanairo ¿Vale? Y hay que subir A la primera isla Que veamos Creo que era Os lo confirmo ¿Vale? Aquí está El casillo Gente Pues justamente Aquí a la derecha En la montaña De Lanairo Estamos en la atalaya Y muy importante Para esta parte Hará falta La armadura Ahora Que por eso Lo hemos conseguido Al principio del vídeo ¿Vale? Pues únicamente Tenemos que Subir Y dirigirnos Hacia la cascada Que la cascada A ver La cascada La cascada La cascada No la veo No veo la cascada Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Hay que dirigirnos A esa isla Vale La cascada no se ve Pero está ahí Mmm Qué raro No se ve la cascada Se tendría que ver Una cascada Ah, mira Ahora se ve la cascada Madre mía Chicos Pensaba que no salía La cascada Pero bueno Da igual Ahí está Lo dicho Si os quedáis Sin estamina Ir consumiendo Los elecciones Hasta que lleguéis A la cascada ¿Vale? Vamos Ya casi Casi, 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 casi Pues ahora Importante Gente Cambiaros Y ponernos La anamodora Ahora Ahí está Y eso Únicamente Subís por la cascada Ahí está Y listo Pues ahora Hasta arriba del todo A lo Pues aquí estamos Ah, sí Hay que matar Ay Uy, que me caigo Vale, muerto Vale Cogéis su sitio Si queréis Cogéis los cohetes Y los ponéis Aquí ¿Vale? Bueno Apuntando A la isla Y ahora Los activáis Y listo A la isla Y aquí tampoco Hace falta Que tengáis Una batería Exagerada Porque llegáis De sobras La verdad Y Listo Hemos Llegado Buah Espérate 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 que me caigo Uf Menos mal Menos mal Que no me he caído Vale Pues ahora Para conseguir la armadura Igual Activáis esto Y vamos Vamos hacia ella Y ya está Ha activado el mecanismo Pues bueno Habrá que ir subiendo Y Vamos allá ¿No? Y ahora únicamente Tenemos que Bajar Uf ¿Has visto qué es? Uf Uf Ahí Chicos Y saltamos Que si os fijáis Esto es lo que estaba En el trailer Y que está muy guapo No tengo ni idea De si esto Te mata o no Pero Poneros esto La armadura Esta Y hala Y bajáis abajo Con mucho cuidado Por supuesto Con mucho cuidado Vale por dios Le he liado Ay, ay Le he liado Ah, vale Se cierra Vale, vale Pues bueno Esto es lo que pasa Si os detectan los lágeres Que la puerta se cierra Vale Pues bueno Esto es ir probando Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo haré bien Gente Os lo prometo Uf Joder Es que Madre mía Vale, vale, vale Con mucho cuidado Vale, vale, vale Ahora Pues listo Gente Ya está Y ahora Importante Aparte del gachapón Y el santuario Tienes que ir A la parte de abajo Donde hay lava Ahí, perfecto Bueno Aquí estamos Vamos a Registrar este santuario Para venir más tarde Vale Y aquí Al lado del santuario Tenéis que formar Una plataforma Para llegar Ahí a lo alto Vale Vale Y para crear Una plataforma Aquí La lava Tenéis Varias opciones Vale Podéis utilizar Un hidrante Podéis utilizar Un otro transportador O podéis utilizar Un frutacoso Vale Así que Vamos a utilizar Esto Que es lo más fácil Y ya está Y listo Y ahora solamente Tenéis que utilizar El poder este Para atravesar Y listo Subís arriba Y gente Aquí está La última Pieza de la armadura Tenéis el pecho Conían Aquí tenéis La pieza Completa De la armadura El casco Vale El pecho Y los pies Que la verdad Es que está Muy guapa Me gusta mucho El diseño Que tiene Y bueno También hemos conseguido La pechera De los hora Que no está mal La pechera Para subir las cascadas Y esta armadura No sé qué hace Vale Con esta armadura Podemos aumentar La energía Pues está muy bien Ya que estamos Aprovechamos Y hacemos este santuario Y después Si o si Iremos a por los horne Vale Y los santuarios Podemos hacer algunos Después Y los otros Para el capítulo siguiente Que no salía mal La verdad A ver Supongo que este santuario Será de entrar Y conseguir el regalo ¿No? Supongo Porque ya hemos hecho La prueba esta De los láseres A ver qué tal No Me han quitado La armadura No Me han quitado todo Pero están desgraciados Este es un santuario Que alberga El poder de confiar Y purificar El mal arcaico Y por eso Me lo quitan todo A partir de ese punto Está prohibido Complear ningún utensilio Del exterior Me cae un todo Pues al final Sí que será complicado Este santuario Combate estratégico Gravitatorio Bueno Ya veas tú Ah ¿Tengo que derrotar A los bichos? Pero es que no hay Ninguna arma Vale gente Este santuario Aún no estoy preparado ¿Vale? Me hacen falta Más corazones Así que aquí vendremos Cuando tengamos Pues creo que Con seis corazones O siete Creo que lo podemos conseguir Porque hay un robot Tiene una espada Que me revienta De una ¿Y estos son tomates? No La cebolla Y aprovechamos Y averiguamos Que hay en este cachapón Y es que ya Tengo curiosidad Que nos faltan Un montón de cosas Buah Si ponemos una de estas Buah A ver También vale todo esto Toma ¿Qué me da por la grande? A lo mejor Mira toda la tienda ¿Qué me da por la tienda? TING Bueno, 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 bueno Pues casi casi me da toda la tienda Bueno, mira Bombas Crío Céfalo Suelta aire frío Oh, perfecto Algo más No A ver Bombas Algo más Aquí en este cachapón Pues Ah, mira Aquí están dragones de fuego Y dragones de hielo Oh, qué guapo Venga, pues ahora sí Vámonos A por los horn A por el primer poder De toda la gente Creo que ya va siendo hora De que completemos algo de historia Hostia Los láseres No da igual No me cierra, ¿no? La puerta Espero que no No, no Menud mal Menud mal Menud mal Adiós a los láseres Es práctica Mejor por aquí hay más rábanos ¿Eh? Que esos rábanos Cuidadito Que son muy útiles Y aquí también hace frío Bueno, y esto Me lo llevo Aunque no es muy útil Esto Vale, gente 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 Vámonos ya Corriendo A donde está Los horas Pero lamentablemente Tengo frío Y me estoy muriendo Y a ver Los horas Los horas Los horas A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque con esta nieve No veo absolutamente nada Uy, perdón Por otro lado Hay que ir a por No, primero me tengo que ir A una isla A esa misma Ya que estoy Para Para cocinar ¿Cómo se llama? Para cocinar Las vallas ignias Me cago en todo Porque Porque si no Voy a morir Y momento A ver Ponte esto Si no No llego Vale, vale, vale A ver Uy, esa isla Tiene el mismo mecanismo Que cuando conseguimos Esta armadura Pero Que raro Vale Antes de Ay ¿Qué hacemos? Vale, vale Haremos una cosa Vamos a por el santuario Lo dejamos marcado Y yo Y os juro yo Que en el capítulo Siguiente Vamos a hacer Todos los santuarios Que me he dejado ¿Vale? Os lo prometo Para así conseguir un montón De símbolos de valía O de como se llamen Cadena de islas celestes Uy, a lo mejor Es que se consigue otra armadura Cuidadito Vale, vale Dame esto Dame esto Vale, sácalo 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 No, fujerado Me cago en todo Vaya Esto, esto Y tres 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 No Claro, claro Se consume Se consume Un dos y tres Vamos Vale, vale Corre, corre, corre Urgentemente Tengo de cojinar más Porque es lamentable Lo que tengo Madre mía Lamentable Pues parece estar muy guapa Esta isla Y está conectada A un barco ¿Qué es esto tú? ¿Y este barco? Estamos en God of War Estamos en ¿Cómo se llama el infierno ese? ¿Cómo se llama el reino de los muertos? Que están los barcos voladores Se llamaba Hell, ¿no? El reino de los muertos estos nórdicos Qué guapo el barco Y lo puedo ¡Uy, ya! La madre que lo trajo ¡Uy, ya! Qué guapo Vale, yo quería montarme en el barco No volar Bueno, pues ya que estamos Vamos a dejar este santuario marcado Porque aquí está claro que voy a volver Bueno, bueno, bueno ¿Y estos barcos? Impresionante Santuario de Mai Bueno, bueno Qué guapo Pues a lo mejor Hay que ir de barco en barco Para subir Qué guapo, dude Impresionante Pues sí que se parece al reino este de Hell, ¿eh? Espero que no acabe como Kratos Y el barco se estrelle en el suelo Vale, estoy ya con los Jora Me falta la ataraya Que creo que es esa de ahí Vale, esa te le pinta De esa ataraya Perfecto Pues vamos a la ataraya Y después iremos al poblador Que con esta nieve No tengo ni idea de lo que es ¿Y eso qué es? Lo veo tan diferente con la nieve No sé Me gustaba más antes Cuando no había nieve En el poblador Vale Y esto de los barcos Ya os digo yo que me ha flipado Y ahí tenemos otro coliseo Bueno, otra arena Para luchar contra un golem A ver, no creo que no sea tiempo a todo Así que vamos a intentar hacer rápido Lo de los Jorn Y ya en el capítulo siguiente Haremos un montón de cosas Y la ataraya puede ser que es Hostia, un duende de estos La ataraya puede ser Donde Donde hicimos el minijuego este del arco En el broto de Wild Juraría que está en el mismo sitio A ver Perfecto Pues ahí está Mira, ahí está Ahí está Ahí está el padre y sus hijos Qué bonito Si tuviera una flecha eléctrica Le podría quitar el arma Pero no tengo Ni flecha eléctrica Ni ningún elemento eléctrico Bueno, bueno Cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Ahí tenemos un santuario Madre, aquí estamos Venga, lo dejamos marcado Y también Misión, gente Hay que ir a por los dragones Hay que conseguir sus materiales Y escamas para las armas Y supongo que las escamas Servirán para alguna armadura O alguna misión Y también hay que ir a la misión De la fuente de la sabiduría O coraje O la que fuera Madre mía, hay muchas cosas, ¿eh? Y también la misión de Impa Madre mía Se acumulan las cosas, gente Es que este juego Madre mía, es una locura Hay que hacer mil cosas Vale, pues Marcado santuario Madre mía Tenemos el mapa Madre mía Los santuarios Los santuarios Que hay que hacer Me cago en todo Y lo que nos quedan A ver Ay, no sé si voy a llegar Y por qué Por qué tanto fuego Ah, vale Son asentamientos de goblins Así que mucho cuidado Supongo que al ser tan fácil De encontrar esta ataraya Tiene que estar Bloqueada la puerta De algún modo Tan fácil No creo que sea Ah, vale Es que está esto Vale Vale, aunque esté nevando Supongo que esto se puede quemar, ¿no? A ver A ver ¿Se puede quemar esto? ¿Se puede? Sí, se puede quemar Vale, bien, bien Pensaba que la nieve Actuaba igual que la lluvia Y se apagaba el fuego Pero no Ay, ay, que me quemo Sube, sube, sube Sube, Link Vale, vale, da igual Da igual No he podido subir Pero esto se está quemando Link, por Dios Sube Ahora Gracias Vale Vale, pues sí que era fácil Entonces Qué raro Demasiado fácil Ha sido esta ataraya Demasiado Supongo que la dificultad Estará en Las plantas estas Y el frío Y también en el poblado Orde Hay que comprarnos La armadura contra Contra la nieve Bueno, tengo pantalones A lo mejor el casco O la pechura Ya me servirá Para aguantar el frío Buah, se muevan mucho Las nubes Con las atarayas Pues creo que Esta ya es la última Que me queda Ataraya, ¿no? Ahora miraremos el mapa Porque creo que Ya lo tenemos Todo explorado Bueno, todo descubierto Y registrado Perdón Explorado no Lo tenemos registrado Todo Ojalá Lo tuviera todo explorado Y voy Y está el subsuelo También Que eso es una locura Y los laberindos También Madre mía A ver Eh Otra nube gigante Arriba Guapos A lo mejor Aquí no puedo entrar Cadena Islas Celestes Que ahí es donde Estábamos A ver ¿Puedo ver el mapa Por favor? Ah Mira, hay otro Santoria ahí abajo A ver El mapa Ah, no Pues Ah Nos faltan Solo dos partes El desierto De las Gerudo Y esto Que creo que esto Es parte de la jungla También Madre mía Vaya Vaya dos lugares Quedan por registrar El desierto Y la jungla Me encantan ¿Dónde está el poblado? Ah, mira Si está aquí Por Dios A ver Indicamos Que está ahí Hostia Ah, mira Si lo tengo aquí Por Dios Madre mía Se lo tenía enfrente Buah Espera, espera, espera Espera, espera Seguro que arriba del todo Donde estaba el pájaro Seguro que hay algo Yo creo que si puedo ir Aunque con la parabela Si utilizo el traje Me voy abajo Y creo que hay algo Supongo que será un colo Lo que hay ahí arriba Vale Me tomo esto Y tenemos santuario Que creo que está En el mismo lugar Y después iremos Al nido este Antes de ir al Soy yo Ah, sí, sí Hay casas Hay casas Hemos llegado Si completo El templo bestia O lo que hay aquí A lo mejor la nieve Para de caer A lo mejor es que la nieve Lo está tapando Lo que hay aquí El colo Supongo Pues vámonos Pensaba que esta marca Era algo Vale, pues Ahí sí que estoy viendo algo Ahí Ahí dentro de esa nido Lo que sea esto Que es una casa ¿Qué es esto? ¿Pero quién se pondría A vivir aquí? Por Dios A ver ¿Qué es esto? Vale Quito esto Ah, claro Claro, claro Hay que taparlos Hay que taparlos No, ya está A ver, estaba bien puesto Ahora Pues es un colo Bueno Pues hemos descubierto Una nueva forma De conseguir colo Tapando a las estatuas Estas Religiosas O lo que sea Bueno Pues me ha gustado Perfecto A ver Y Buah La torre está congelada Buah Pues imposible subir Vale 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 Pues a ver Importante Me tengo que poner los pantalones Perfecto Y a ver si compramos La otra parte de la armadura Pues ahora A mí no me da Ahí está la tienda Justo arriba Pues ahí supongo Que puedo subir ¿No? Vale Bien Vamos Un poco más Y hemos llegado A ver señor ¿Me vendes algo? Uff ¿Cuánto vale esto señora? ¿500? ¿Y esto cuánto? ¿Es más caro? ¿Es más caro esto? ¿En serio? ¿Me lo estoy diciendo? Venga Le compro esto Le compro esto Da igual Ala Asquerosa tía Ay Con lo bien que le queda A ese casco Hasta que no tenga más frío No se lo pondré ¿Y a qué creen de? Son todos pequeños ¿Y sus padres? ¿Dónde están? ¿Qué tal señora? Uy Viene flechas ¿Y esto qué es? Carro de ajite Hostia No sabía que había ajite ¿A dónde se han aparecido todos? ¿Y el jefe? ¿Ese es el jefe? No Eso es para dormir ¿Dónde está el búho gigante? Ay Dios santo Que me lo han matado al búho Bueno, 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 bueno Bueno, no hay nadie Esto parece un polo fantasma Si no fuera por los niños Bueno La de esto La luna Ah, mira, aquí está Este nos ayudó con la bestia divina No es justo Ya soy todo un guerrero Qué bonito Investigar esa enorme nube será fácil Incluso aunque vaya solo No le gusta a su padre Si nos cruzamos de brazos El poblado Hola, ¿qué tal? No puede ser ¿El niño lo conocimos en el Breton the Wild? Porque no me suena, la verdad Qué alegría Link Ah, pues parece que sí lo conocimos Joven guerrero Orni De este niño la verdad es que no me acuerdo nada, ¿eh? Del Breton the Wild Del padre sí que me acuerdo Pero del niño ese La verdad es que no Link, había oído que desapareciste Sin dejar rastro Me alegra ver que estás bien Bueno, más o menos Ah, mira, este es el nuevo jefe Oh, enhorabuena Vale, este tenía dañada la pierna, ¿no? Me alegra mucho volver a verte No tengo ni idea de quién es ella Mira, ahí estás Mi hijo ha crecido mucho físicamente Por su mentalidad Pues no me acuerdo, la verdad Aunque su ropa me gusta mucho, ¿eh? Ya, vale Te he dicho muchas veces que no me trates como un niño Vale, tranquilo Mientras sigas creyéndote capaz de hacerlo todo tú solo Seguirás siendo un polluelo inexperto Vale, mira ¿Qué hay de malo en eso? Soy capaz de hacer cualquier cosa por mismo Vale, niño Te demostraré que puedo ir de exploración Si que me pasa nada Y luego ya cambiaré su brillo Bueno, ya verás, se muere Ay, ay Vosotros podéis seguir perdiendo tiempo Fingiendo que el canto del arca gel este real Un canto Yo no he escuchado nada Adiós Qué suerte que pueda volar el niño, ¿eh? Yo también quiero Torelli Soy la KBJ Como todos Torelli está empeñado en que le deje ir a investigar la causa de la metisca Ah, vale, vale, bien Yo también quiero ¿De qué canto hablaba? Eso, cuenta, cuenta Se trata de una vieja canción tradicional del poblador de Oh Hace mucho tiempo Cuando tuvo lugar una catástrofe como la de ahora Un gran navío volante socorrió al poblador Vale, entonces los barcos voladores son para esto O así lo han ido transmitiendo la canción de generación en generación Vale, ¿me la cantarás? Oye Aunque se suele enseñar a los niños en forma de canción infantil En realidad, pocos se toman la historia en serio Pues los barcos voladores son de verdad, ¿eh? Pero últimamente nos han llegado test neumones de orden Que dijeron haber avistado un navío Yo también Y teniendo en cuenta la catástrofe la metisca de esa nube Ya no nos parece una historia tan descabellada Vale, y la pregunta es Si yo no hubiese conseguido el santuario ¿Cómo subo yo ahí? Volando desde otra isla, ¿cómo he hecho yo? Puede que el canto del arca geleste no sea más que una canción infantil Pero algo extraño pasa en el cielo Buah, ¿y cómo entro yo a esa nube? Porque yo no tengo el casco de trueno, ¿eh? Las corrientes de aire son tan violentas allá arriba Que ni siquiera los órdenes somos caballos de volar Yo tampoco, la verdad Muy claro, con un barco volador, supongo Antes de investigar deberíamos prepararnos a conciencia Vale, vale Tengo de ir arriba y considero uno de los barcos Vale, lo siento, Lin Habrás venido aquí por algún motivo, ¿no? Sí Bueno, os puedo ayudar, si queréis ¿Cómo? Me gusta creer que tal cosa haya pasado bajo el castillo Créetelo, muchacha Que al paradero de la princesa Elda y todos estos sucesos anormales Estén relacionados de alguna forma más o menos Y nos gustaría prestaros toda la ayuda, vamos Gracias Esa extrañamentisca no da señales de parar Y además, no tienen comida Ay, Dios santo, que se mueren Todos los adultos de la DEA han salido Vale, por eso no hay nadie Porque se han ido a buscar comida, vale Desde que se convirtió en patriarca Mi esposo no ha podido alejarse mucho del poblado Bueno, claro, es el jefe Aún así, debe de haber algo que pueda hacer para ayudar ¿Me llevas ahí arriba? Bueno, si me das el arco ¡Ya lo tengo! Podría hablar con mi amigo Hard Se dedica a recabar información útil Vale, así que puede tener alguna pista Vale, genial ¿Ves aquellos dos hogueras? Eh, sí Ahí están los enemigos, eh Bueno Vale, Jate, solo una cabaña cercana Eh, yo ahí no he visto nada, eh Pero bueno No será la cabaña que hay ahí en el nido, eh Mira, ahí está el hijo también Uh, espera El santu... Ah, no, mapa, por Dios Eh, ahí está el santuario Bueno, pues teleporte y listo Más fácil Buah, es verdad También he visto en Twitter Dos máquinas que han creado Pues unos locos Que pueden estar muy guapas Y que me gustaría crearlas, ¿vale? Eso lo haré cuando consiga materiales Porque hay algunos artilugios Que aún no he descubierto Y que quiero descubrir, eh Así que... Uff Supongo que también habrá que ir a Gachapones, eh Gente, a conseguir Los materiales Onan que nos faltan Porque lo que he visto es impresionante Vale, pues a ver La cabaña, cabaña Vamos a dejar a estos... Eh... Monstulitos por aquí ¿Y eso qué es? Ah, vale Murquilagos de nieve ¡Oh, sí! Sí, sí, sí Es verdad, es verdad También he visto que se puede... Que se puede encontrar Para la gente que haya jugado al Elda Twilight Princess Es la espada con la que matan a Ganon Los seis sabios ahí en el crepúsculo Esa espada de luz Se puede conseguir en este juego ¡Me encanta esa espada! Y la quiero conseguir, gente ¡Uuuh! Está muy guapa Creo que hay que hacer una misión Para conseguirla, eh ¡Guau, guau, guau! ¡Ah, mira! Me cago en su madre Por la cabaña estaba aquí ¡Ay, Dios santo! Me he complicado yo la vida ¡Ay, la madre que lo trajo! Bueno Pues ¿Qué he encontrado, señor pájaro? Eh, ¿tú o tú? Vale, esta de aquí, supongo De un momento ¿Tiene madera? ¡Uy, sí que tiene! Y unas cuantas cosas Perdón, perdón ¡Uuuh! ¿No se lo puedo robar? No, no te invito ¿Y esto? ¡Ja, esto sí se lo puedo robar! Y las setas también Esto... ¡Uy, tú! Vale, le voy a dejar una Pobrecita Me ha dado pena Vale ¿Y a quién busco yo? ¡Uuh, madera! Eh, bueno Y eso también Joder, eh Te busco a ti, seguro ¡Oh! ¡Ah, sí, mira! ¡Toma! Link, estás sano y salvo Pero la gente me conoce Madre mía, increíble Me dijeron que ves Que sí, sí Qué pesados ¿Por qué todos me dijeron lo mismo? ¿Así que buscas a la princesa? Sí Lo siento, pero no me ha llegado Ninguna mi información Ah, qué pena Ahora mismo estamos Suficientemente ocupados Con nuestros problemas Sí, he venido a ayudar Todo el mundo del poblado Anda fuera de casa Sí, está buscando comida Para aprender las cosas No paran de verse monstruos En el cielo Los pájaros, supongo Se refieren O los dragones Estamos demasiado atareados Vale Siento mucho No podía ayudarte Tureli Otra vez Uy, uy Ah, claro No te habrás enterado ¿El qué? Ese pequeño ajo Tureli Ahora posee unas oleadas De vuelo Que podrían dejar En el video Ya más de un adulto Bueno, bueno Incluso con este mal tiempo Se dedica a volar Y a reunir información No, este El niño es un crack Su técnica para generar viento Es algo excepcional Ninguno de nosotros Puede imitarla Bueno, yo la quiero Incluso Teba Que es bastante estricto Con él Se da cuenta a su destreja Y Teba Teba ¿Quién era ese? Diría que últimamente Se ha vuelto Algo increíble Pero para hablar con él No pierdes nada ¿Y dónde está? Iba con estos dos En busca de iberes ¿Y dónde está eso? Bueno, menos mal Que tengo el santuario En la atalaya Al noreste A la cuba del marido sur De Ebra ¿Me lo indicas, por favor? Tras el riesgo De situada al salido De esta cabaña ¿Vale? No tengo ni idea ¿Dónde es eso? La cuba está señalada Con una hoguera Ah, la perfecta Pues a buscar una hoguera Supongo Pues a ver Mapita O esto Y a ver Hay que buscar una hoguera Supongo A ver ¿Es esto de aquí abajo? Es que tiene toda la pinta Y una hoguera Hay robots A ver Una hoguerita Hay una hoguera Ahí dentro Aquí Mira Aquí es donde entrenábamos Madre mía Qué recuerdos Un momento Antes de nada A ver ¿Está aquí el hijo? Bueno, estamos en una cueva Pero supongo que aquí ¿Habrá un arco? Ah, mira Aquí está el jefe Y sí que hay un arco Y flechas Perdón, perdón Ese arco y las flechas Se empleaban antaño Para entrenar Vale, no lo quiero ahora Sería una pena Que nadie lo aprovechase Este es el antiguo jefe ¿No? Madre mía Está muy mayor el búho No, Fargan No te mueras Gracias, señora Arco de colondrina Pues gracias, señora Adiós Ya, a ver ¿Aquí abajo qué hay? Buah, ahora sí que puedo bajar Aquí, eh Qué gusto No tiene pinta De haber nada A lo mejor hay algún cofre Pero esperaba Encontrarme una cueva O algo aquí abajo Pero no hay absolutamente Nada Nada de nada A ver A ver Hogueras Ah, mira Aquí hay una hoguera Perfecto Ah, mira Y ahí hay una cueva Perfecto Pues estaba aquí Al lado del santuario Qué suerte Pues menos mal Que lo hemos encontrado Rápido ¿Qué es eso de ahí? Ah, mira Un pájaro Que pensaba Que ir a un burgelado Ah, bueno Menos mal que tengo esto A ver Que mate Por favor Supongo que aquí también Habrá una rama ¿No? Vamos a practicar A lo mejor Esta no es la cueva Uy, pescados Trucha Que le da Perfecto Por si acaso Vamos Vamos A ver Esto He fallado Me cago en todo Vale Esta no es la cueva Me cago en todo Pero Por favor Dime que sí ¿Un coloc? Vaya, pues no Vale Por aquí arriba ¿Qué hay? Ah, bueno Espera Que esto continúa Vale, vale Yo pensaba Que esto era una salida Ah, pues espérate Que a lo mejor Es una salida Uy, no Ay, ay Ay Casi me mato Casi, casi me mato Me cago en todo Eh, no quiero comer esto Eh, dame, dame, dame ¿Y a ver esto? Sí Yo creo que esto Se puede quemar ¿Eh? Me cago en todo Vale, pues antojas Toma Vamos El tiro se puede romper Eh Espera, espera Por si acaso Bueno Pues tampoco vale Tampoco vale mucho Espera Un lagarto Setas Vale ¿Por qué no? Dame un tirante Toma Sal Vamos Un ámbar Bueno Vale, gracias Y el lagarto Toma Lo siento mucho ¿Eh? ¿El lagarto? Se ha hundido Lagarto Me cago en todo Eh, pues ahora Hay que ir por Arriba No creo Bueno, cuidado Cuidado con los pinchos Por aquí, ¿no? Madre mía La cuevita Madre mía La cueva La madre que los trajo Bueno Más cosas Una Joder Con el ámbar Gracias A ver Sube Vale Aquí había gemas luminosas Perfecto Y ahí está Que te he visto No, no, no Que sí, que sí Que te he visto Vaya Vamos Toma Asqueroso Perdón Uh, ha soltado agua Que creo que se ha caído Por aquí O sea, era una lanza Vale Y... Oh, me ha dejado Ay, yo esto no lo quería Yo quería lo otro que deja A ver Ay, ¿qué pasa? ¿Aquí no están? Vale, da igual Hemos llegado Hemos llegado Bueno Que hay más cueva Bueno, ya hay más Vale, vale, vale ¿Y ahí arriba? Buah, espérate A ver ¿Dónde está el niño? Ah, mira, aquí está la rana Vale, a ver Eh... Vale Nada más matando Uy, sí, un laberinto Perdón, lo he matado Si quieren Uy, sí, y él también Eh... Gracias Bueno, pues tenemos aquí Otro emblema De estos fantasmos Tadam Eh, nos quedaron unos cuantos Vale ¿En una cueva? ¿Puede haber... ¿Puede haber más de una... De una rana? Estarían bien a saberlo ¿Qué pasa? ¿Todo esto lo he hecho para subir? ¿Me está diciendo en serio Que todo esto era para subir? ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¡El de los carteles! Míralo, está ahí Y aquí tiene dos carteles ¡Ay, madre mía, señor! Buah, seguro que está arriba de la montaña Segurísimo Me llegó un todo Vamos Como coja el niño Lo voy a horcar Y a tirar montaña abajo Ah, no Esos son goblins Vale Debería estar en la cueva Pero yo no le he visto En ningún momento al niño, ¿verdad? A ver La cueva La cueva que me ha dicho Me ha llevado hasta aquí arriba Así que puede ser Que estén aquí arriba Puede ser que fuera otra cueva Con una antorcha ¡Ay, míralo! Pues sí, madre mía Estaba aquí la cueva Y aquí arriba de la montaña No me lo creo ¿Maldita monstruo? Vale, se refiere al pájaro Pero Link Es aquí Te estaba buscando, niño Esto, verás Ese monstruo me ha quedado el arco ¡No! Pobrequito Sí, así es Esos son unos ratas Lo roban todo, ¿eh? Y la pregunta es ¿Para qué lo quieres? Tengo que recuperar mi arco Yo te ayudo, hombre De nada Escucha ¿Puedo hacer que una fuerte ráfaga de viento Suple la dirección En la que miro? Si la aprovechas con la parabela Deberías poder volar Hasta donde se encuentra el monstruo Hombre, yo creo que llego, ¿no? Tú dame una señal Y haré que el viento suple Hostia, qué guapo A ver Poder de Tureli Para encontrar el viento Cuando Tureli activa su poder Genera una corriente Que propulsa hacia adelante Puedes usarla Para desplazarte más rápido Eh... Vale, a ver ¡Estoy listo! ¡Ah, vale! ¡Oh, qué guapo! Vale, vale, vale Bien, bien, bien O sea Vale que me siga Y se tiene que recargar A ver Eh... Más fácil Ahí, por Dios Ahora ¡Ay, el arco! Ahí se ha caído Montaña abajo ¡Ué! ¡Ah, no vale! Me estoy dentro ¡Ole! Recuperado Claro Y gracias a él Pues se podría haber subido ahí Al santuario ¿Vale? Y a los barcos voladores Me ha sacado de un buen lío Un placer, hombre Gracias a ti Lo tengo ¡Uy! Ando con más pájaros Bueno Bueno Sus hermanas ¿Aún quedan? Ya, ya lo veo Ya ¡Ay, ay! ¡Ulo! ¿Y su cuerda? Yo lo quiero, eh ¿Me da esta espada? No volveré a despistarme Así me gusta Link, esta vez lucharemos juntos ¿Desde el aire puedo luchar? A ver ¡Uy! Con los pies Con los pies lo utiliza el arco Eh... Dame esto Me debo bajar urgentemente comida, eh ¡No, eh, no! Vale ¿Lo puede matar? No, espero que no ¡Ay, te lo robo! Lo siento, hombre Pero te lo robo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¿Te ha gustado eso? ¡Vamos! Y me... ¿Me lo quedo ahora? Hay que reemplazar Lo que se ha roto ¡No, no, 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 no! ¡No, ya que no! ¡Madre mía, es que no es eso! Y no me han soltado materiales, eh ¡Tutum! Pues... Eliminado ¡Ueh! ¡Perfecto! ¡Me gusta, me gusta! Fíjate en ese sitio ¿Las ruinas? ¿O la cadavera? ¡Wow! ¡Bueno, bueno! ¿Qué se han fumado estos dos ya? ¡Eso ha sido un sonido del viento! ¡Ah! Yo me he echado que era una escambana No, tenía que haber sido otra cosa Ah, una campana Supongo, ¿no? ¡Tú eres Lerín! ¿Quién? ¡Su padre! No, ¿quién es ese? ¡Hala! ¿Hala qué? ¿Quién es ese? ¡Ah, vale! ¡El de la cabaña! Vale, vale Y su guardaespaldas ¡Habéis hecho un magnífico trabajo en equipo! Pero ¿cómo lo sabes? ¡No nos ha visto! ¿Cómo? ¿Nos has visto? Ah, mira Tú nos estás pillando Yo me fui volando por mi cuenta Sin hacerle caso a Girus Cuando trató de ayudarme ¡Vaya morir! Terminé perdiendo mi preciado arco Y pensé que ella era Lo suficientemente fuerte Como para recuperarlo Solo, bueno, adulto Pero no lo habría logrado Si no hubiese tenido ayuda Un placer Ahora entiendes ¿Por qué te han estado tratando Como un puñuelo inexperto? ¡Ay, pobre tú! Es muy importante saber colaborar Con ese más ¡Olé! Creo que ahora entiendo Lo que el papá Me ha estado diciendo Todo ese tiempo Pero dime ¿Cómo acabaste En esta situación? No creo que te dejaras Arrematar el arco Así de por las buenas Seguro que se lo dejó ¿Cómo? ¿La princesa? Si vi a un monstruo Atacando a la princesa ¿Cómo? Iba a ir a ayudarla Cuando de pronto Se elevó por encima De la enorme nube ¿Cómo? ¿También vuela la princesa? Al ver eso Me distraje Baje la guardia Y el monstruo Aprovechó para robarme el arco Bueno La princesa Hendió al hielo No, se ha muerto Me cuesta creer Que sea cierto Pero tampoco Vamos a descubrir la verdad Si nos quedamos aquí Pues venga Al hielo Turelli Precisamente Link ha venido En busca de pistas Sobre la princesa ¿Podría ser Con él a investigar La nube? Pues será La nube esta De aquí arriba ¿No? Si hasta ahora No tenía por el hielo He recibido un aviso Importante Antes de venir A tu encuentro Al final Parece muy probable Que el origen De la petisca Se hay en el interior De la nube Pues a por ella ¿No? Me gustaría Investigar su interior Cuanto antes Pero debido al viendaval Es imposible acercarse Buu Ay, como llego de ahí Parece que la única Estrategia viable Sería subir Hasta su punto más alto Pues vamos allá Pero no hay nadie Entre los hordes Capaz de volar Pero bueno Hasta esto Cuenta así Vale Que sí Que él sabe Mucho de viento Vale, vale Que vaya ahí ¿No? ¿En serio? ¿Has dicho eso? Sí Que le ayudes Que me ayudes a mí ¿No? Tuve con Link A investigar Vale Claro por lo hecho Link y yo Colaboraremos también Que os dejaremos Pasmados Pues vámonos ¿No? Link Vayamos primero al lugar Donde vi la princesa Las islas flotantes Que ahí es donde tengo ya El santuario Supongo Vale Pues podemos ir directamente ¿No? ¡Tudum! Supongo que habría que subir Por la montaña Que estoy aquí Y todo eso Pero como yo ya tengo El santuario Me ahorro un trozo Supongo Aunque a lo mejor En las islas de abajo Habría luz Supongo No sé que es mejor Si ir directamente En el santuario O ir de isla en isla ¿Eh? Link Por aquí no se va El sitio donde va Perdón hombre No te preocupes Me iré adelantando Y nos vemos ahí Ay tu santo ¿Aquí no ves? Ay tu santo Que lo he perdido Ay ¿Dónde estás? Vale Supongo que tendré que ir Donde está el barco Ay Que no llego Que no llego Que no llego Vale ¿El barco Lo podré controlar Con algún timón? Buah Me encanta esto Vale Pues tienen que estar aquí Sí vale Esto es el principio Vale Vale Sí, sí Ya está Aquí estoy Mira ¿Qué? ¿Está ahí? Ah vale El barco Ya, ya Uy Otra vez la campana Esta O lo que sea Está flipando el niño Uoh Ve Coño No quiero Aquí No quiero Déjame tranquilo Busca ¿A quién? ¿A quién? ¿De quién es esa voz? No tengo ni idea Pero me ha dado un mal rollo Que te cagas Hostia Cuántos barcos Bueno, bueno ¡Uno! Hay un barco gigante ahí No será el barco este De Mario Bros ¿Está la Bobus era ahí? ¿O alguno de sus hijos? Ahora, mirad lo que hay en un barco Ya lo veo ya Es enorme Eso será increíble Allá arriba hay un montón de barcos esperándonos Me hacen pensar en cierta cosa Vale, lo que he hecho, ¿no? Supongo Pequeños navíos surcaron los aires Creando una vía a las alturas glistiales El dios logró retornar a su hogar Y a cambio una gran arca les quiso dar La nave trajo consigo vientos propicios Que devolvieron la paz en un suspiro ¡Jale, qué bonito! Es como el canto del arca La canción infantil, ¡vamos! Pues decía que fuésemos a su encuentro Pues vámonos, ¿no? Sí, pues a subir Bueno, aquí no parece haber ninguna pista sobre Zelda A lo mejor está en el barco Pues, ¿vale? También habrá que saber cómo va su poder Que ahora mismo No parece que lo pueda usar Ah, sí, vale, me sigue Sí, me encanta Pues tenemos un compañero Ay, que se cansa ¿Está bien? Ay, pobre tú Tiene las patitas más cortas Lo siento, lo siento ¡Vamos! ¡Chimii! A ver ¡Sí! ¡Siento! ¡Vamos! ¡Oh, vale, vale! Hielo A ver ¡Oh, perfecto! ¡Vamos! ¿Y esto que he roto? ¿Para qué es? ¡Ahora, espera, aguanto! ¡Que me congelo, que me congelo! ¡Ah, porque hay un cofre! ¡Vale! Uy, ¿qué le pasa? Está congelado ¡Perfecto! ¿Y esto lo puedo retomar a su lugar o algo? A ver No ¡Ah, mira, sí que me ha quedado! Perdón Vale, pues... Pues, pues, por aquí, supongo ¡Buah! ¡La madre que lo trajo tú! Dios, no pensé que fuera tan complicado ¡Ehm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! Pues tampoco tarda mucho en cargarse su poder, ¿eh? No está mal Bueno, un robot A ver ¡Pues, yo estando los gritos del niño! ¡También! ¡No te mueras, eh! ¡Ehm! Vale, vale, vale Esto no Esto tampoco Tampoco ¡Esto! ¡Vamos! ¡La madre que lo dejó! ¡No te brindas! ¡No te brindas! ¡Ay! ¡Joder, tú! ¡Ay, de santo! Perdón Perdón, 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 perdón Es que no sé cuándo conmigo un todo, tú ¡Vamos! ¡A la torre! ¡Dame el palo! ¡Que se cae, que se cae el otro! ¡Ay, ahí la batería, tú, una, que no! ¡Uh! Es una batería mediana, ¿eh? ¡Ay, ahí hay un coloc! ¡Joder, venga, va! ¡Ah! ¡Oh, yo barco ahí también, vale! A ver, ¿dónde me llevas? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Joder, tú! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pero! ¡Pero para arriba, niño! ¡Para arriba! ¡Ay, la madre que lo trajo al niño! ¡No me lleva hacia arriba! ¡Ay, la madre que lo trajo! ¿Sólo me lleva hacia adelante? ¿No me puede impulsar desde abajo? ¡Buah! Entonces, este poder... ¡Es un asco! Prefiero mil veces el poder de Revali O como se llame el anterior Que este poder, ¿eh? ¡Dios santo! ¡Qué asco! A ver, está muy bien esto de que te impulse Hacia adelante Pero... Para escalar y eso Creo que vendría mejor Que te impulsara desde... Desde abajo, la verdad ¡Vamos! ¡Pues listo! ¡Lo tenemos! ¡Tum, turutum! ¡Niña, niña! Vale, y ahora como subo yo Y tampoco es que te empuje mucho, ¿eh? Te empuja un poquitín y ya está Vale, vamos a evitar todos los bichos posibles Y ahí tenemos cubos Que se pueden mover ¿Para qué? ¿Esto es para algo en especial? ¿O...? ¡Ay! ¡No te caigas! ¿Será mejor para subir más esto? ¿O qué? A lo mejor estos cuadrados Son para algún puzzle O algo que hay aquí Porque si no, no lo entiendo Vale, subimos Vamos Eh, me tomaré Menos mal que tengo elixir Que me han soparado Vamos A lejos Uf, vale ¿Algún cofre? No, vale Vale El anime también te hace lento, ¿eh? Ah, mira Los cubos serían para esto A lo mejor Ahí tenemos un cofre ¡Vamos, niño! ¡Mira, qué viento! Perdón, te robo, ¿eh? ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre que viene! Perdón ¡Uy! No, pues si es Esto tengo un montón Un momento ¡Quieta! ¡Con todo! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento! ¿Aquí hay algo? Tenía penta de cofre, ¿eh? Vale, vale Pues con esto sí que podré Vale, vale, vale Perfecto Pues aquí Vamos A verdad ¡Vamos! Vale Esto era la clave ¡Joder! Muchas gracias Ahora sí que estoy aquí arriba Vale, vale Vale, pues Vamos Hacia aquí Supongo ¡Ay, que me cago! ¡Corre, corre! ¡Que me caigo, niño! ¡Vamos! Ah, todo se entiende Bueno, más robots Vale, barcos Vale, vale Aquí ya empieza a haber barcos, ¿eh? Perfecto Vamos Vale, el niño está cargado Ah No, ni tanto Eso lo quería yo Me quemo No, no Uf, si hay un golem, ¿eh? Vale, aquí está un barco Y ese golem Tendrá Uf Tiene Tiene un de esto, ¿eh? Vale, vale Se lo voy a intentar quitar el cofre sin matarlo, ¿vale? A ver si puedo A ver si puedo engancharme en su cuerpo Bueno, subir a su cuerpo ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ja! Me lo quedo Ahí lo abro, ¿vale? Perdón, perdón, perdón A ver qué es Toma, mapa viejo Este mapa ya lo hemos encontrado antes, ¿no? Bueno, mapa del tesoro, gente En el subsuelo Perdón, perdón, perdón Sí, vale Pues es el segundo mapa del tesoro que encontramos, ¿eh? Ay, Dios santo, me voy a morir Corre, corre, corre Vamos a ir de aquí Vamos a ir de aquí Ah, claro, por aquí Por aquí O sea, pues el cuidado que el niño revienta, ¿eh? Pues nada más el niño Ojalá me acompañara durante toda la aventura Bueno, pues tenemos lo importante En el mapa Vale, y aún no entiendo para qué son los cubos estos, ¿eh? Ah, mira, aquí hay un barco A ver, vámonos Para, 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 por Dios No, no ¿Me vas a obligar a utilizar una bomba? ¿En serio? Qué asco Estas bombas Hay que farmearlas, ¿eh? ¿Algún lado? Vale, ya Y ahí habrá un cofre, supongo Bueno, y pájaros también Están quietos, ¿eh? No me toquen las narices Toma Y entro por el hueco Vamos Y me llevo el premio Bien, bien, bien Flechas, gracias Y aquí caí ¡No! Vaya Tengo un asha o algo Tengo un palo Vamos Flecha, flecha, flecha Gracias Setas A ver, los pájaros Tampoco que me importen mucho Vamos Uy, perdón, perdón No quiero molestar No quería molestar, señores Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Me voy, tranquilo, señores Cuidado, cuidado Que me siguen, ¿eh? ¡Míralos! Me están siguiendo, ¿eh? Qué pesados Perdón Bueno, ya hay más Bueno, niño, niño Dispara, dispara Ay, ay Vale, esto Con esto, supongo Vale, a ver Esto también Y abajo Ay Casi, casi, casi De barco a un barco Y salto Porque quiero Porque quiero Ay, ay, ay Adiós, señores Qué guapo Este de los barcos Me encanta Bueno, pues Poco a poco Vamos subiendo Ay, ay Que bien Vamos ¿Y el de yo no puede disparar Mientras tanto? Tututum Vamos Y aquí dentro ¿Qué hay? Agua ¿Pescados? Gracias Y setas Uy, estoy para cocinar Y a lo mejor esto Me da la viena Vamos Flecha, flecha, flecha Gracias A ver Vamos a cocinar Algo Por lo menos Una hielo de Hyrule Y haremos una ensalada Haga una ensaladita A ver ¿Qué sale de aquí? Toma Salteado de tomates Uy, tía Lo que he hecho Madre mía ¿No? Uf Vamos Vamos Resiste el calor Ay, no Esto no vale Entonces Vale Perfecto Pero si cojo esto ¿Y esto? ¿Qué saldrá? Muy bueno Bueno Toma Una tortilla Que buena pinta Te queda tortilla ¿Por una banana de oro Te dan solo esto? A ver No está mal Pero Uf Madre mía Vale ¿Yo qué estaba haciendo? Se me ha olvidado ya Vamos Vamos Ahí hay, niño Ay, menos mal Menos mal Menos mal Vamos Bueno Hay problemas ¿Qué está pasando? Se están peleando entre ellos Qué guapo Toma ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Te ayudo Te ayudo Te ayudo Ay, de nada pajaritos Es que quiero sus baterías Ha cogido un hielo Hostia, qué guapo Bueno, y ahora estoy Perdón, perdón Paso, paso, paso Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Me cago en su madre ¿Qué ha pasado? Que se ha caído el puente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué mala suerte Menos mal que hasta esto va a subir Combina el hielo con un arma Es verdad El hielo con un arma Menos mal Madito ¿Qué es esto? Eh, lo siento señores ¿Qué es esto? Una bomba No se activa ¿Por qué no se activa? Que no se activa la bomba Pati Ay, que se activa Corre, corre señores Ay ¿Qué desigrafiado, maldita sea? Ay, están vivos No, pero han muerto ¿Será desigrafiado, hijo de su madre? ¿Esa bomba? ¿Justo tiene que explotar cuando voy yo? Qué casualidad Vale, vale Sal, derecho ¿Dónde la cocina, supongo? Vamos ¡Bomba se congelan! ¡Qué guapo! ¡Párete! Ahora el de la bomba ¡Oh, qué guapo! ¡Oye! ¡Qué plota, qué plota! ¡Qué plota! Venga ya, me ha dado Me ha dado ¡Qué asco de tío, tú! ¡No, y está vivo! Está vivo No puedo creer No puedo creer que esté vivo A ver, globos, globos Globos Y eso Habrá que subir a esa plataforma De ahí ¡Ah, vale, vale! Estuvo aquí Y está ¡Jarriados! Bueno, bueno, bueno Y lo de esto metálico ¿Se podrá conseguir en alguna Gachapón de estos? ¡Ajú! ¡Turu, tú! ¡Turu, tú, tú, tú! ¿Dónde está ahí? Vale, un barco ahí Y está la otra capa de hielo, supongo ¡Vamos! ¡Ah, no, vale! Perfecto, menos, mala ¡Uy! ¿Esta música que suena? ¡Ay, madre mía! ¡Vamos! ¿Y dónde voy? ¿Aquí? Ehm, supongo que sí ¡Ah, no, vale! Ahí el barco ¡Ehm, vamos! ¡Uy, uy, corre, corre! Llego, llego, llego Llego al barco ¡Alejo! ¡Vamos! ¡Uh! Hay un cofre ¡Guay! ¿Cómo llego yo ahí? ¡Vamos! ¿Y a... ¿Me das otra gran batería? Por favor ¡Pero no! ¡Hostia! Vale, pues bombas, gracias Supongo que en el templo Me harán falta Ehm, vale Ehm, desde aquí A ver No creo que pueda utilizar esto Ah, espera Ah, no, no puedo Vale, pues el barco ¡Hostia, este es enorme! ¡Dios! El barco este Y hace frío Me cago en todo Ya está, Llego Tranquilo, tranquilo ¿Dónde está lo que he comprado antes? Aquí Ya está, ya está ¡Vamos! ¿Lo veis? Menos mal que me he comprado esta ropa Esta es la primera vez que estoy tan alto Aquí el momento más frío Ya, ya A mí no me afecta Pero tú te cuidado Ya, ya, no sé Tranquilo Y hay un santuario Perfecto ¿Será entrar y conseguir alguna recompensa? Vamos a comprobarlo Espero que sí, eh Si es un puzzle Pues ya lo haremos, gente Es que tampoco Tampoco tengo mucho tiempo hoy Así que mil disculpas Sandorio de Cuatatán Vale, pues A ver ¿Es entrar y salir? Por favor ¡Turutum! ¡Turututurututum! ¡Oh! Vale, vale Sí, es entrar y salir ¡Vamos! ¡Vamos! Primer templo que encontramos de estos, eh ¡Qué ilusión! A ver Dame una gran batería Pues muchas gracias, la verdad Muchas gracias Vale, pues Cuarto símbolo ya O tercero No estoy seguro Vale, tengo uno Perfecto Y yo pensando que tenía tres o cuatro Muy bien Tengo que ir a esa puerta Aquí, supongo, ¿no? ¡Mira el sol! ¡Qué guapo! Ah, no, espérate Que aún nos queda cosa ¡Ay, lo santo! Bueno, bueno, bueno Pues let's go Dios ¡Corre el niño! ¡Vamos! Llego, 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 llego Vale, vale Ya está, ya está, ya está Ahora hay que ir de barco en barco, supongo Sí, viene, sí, viene ¡Uf! La musiquita Ya se pone tensa Vale, pensaba que había un cofre Perdón Dios ¿Por qué la música es tan tensa? ¿Qué pasa, por Dios? ¿Voy a morir? ¡Vamos! Y de aquí voy A este, supongo ¡Tutum! ¡Vamos! Dios, está muy guapo Estos barcos, ¿eh? ¡Barco! ¡Vamos! ¡Uf! Ya está ¿Vale? ¿Hemos llegado o no? ¡Tutututum! Pues... ¿Vale? Habrá que entrar al ojo del huracán, ¿no? Ahí está el barco Bueno, el arca No será el arca de Noé ¡Tutututum! Llegamos ¡Let's go! Bueno A ver, yo creo que puedo ir directamente Pero si saldo ya está, ¿no? Pero por si acaso Voy, voy a aquí Guay, ahora sí, gente Espero que no hayan truenos Porque si no Voy a morir, ¿eh? Espera, espera Hay islas, ¿eh? Hay una isla Vale, vale, vale Espera, espera, espera Iremos poco a poco Porque en alguna Si o si Tiene que haber algún cofre Pues nada Hemos sido engañados No hay ningún cofre ¡Guau! ¡Qué guapo, ¿no? El barco Se ve espectacular Y también hay enemigos ¡Qué bien! ¡Templo del viento! ¡Pff! ¡Dios! Vale, pues Hay templos, ¿eh? No hay veces divinas Bueno, aunque se pareja un poquito ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! La pregunta es ¿Cómo se completará Este templo? Me gusta que los templos Hayan vuelto, ¿eh? Como si fuera El Ocarina of Time Esto Uy, ¿y tú qué eres? ¡Ah, vale! Vale, esto supongo Que dispara nieve Vale, vale ¡Uy! ¡Hostia! ¡Llamé, llamé! No, perdón Me dispara a mí Bueno, bueno Menos mal Que nos han transportado No, vale Eso, escupo la nieve Anda, así que Fue este barco El que vimos dentro Sí, sí Tiene mejor pinta Estos templos Que las veces divinas Eso sí, ¿eh? Tiene razón Es el arca celeste De la famosa cocción Vale, aquí también Hay que encontrar ¡Hostia! ¿Pero qué hace? ¿Está aquí? Pues sí que era cierto Esta, esta celda ¿Y cómo ha subido Y hasta aquí era, tía? Y la pregunta es ¿Por qué no tiene frío? No puedo creer Será una espejera ¡Ay! Vale por Dios Le hemos perdido Lo siento, Zelda ¿Serán espejismos? Creo que ya lo entiendo Adiós No creo que no, darling Este es el origen De la ventisca Ya, ya Pero hace un momento Había una persona Sí, era Zelda ¿Tú no la has visto ahí? Sí, sí La he visto, la he visto Madre mía Planta baja ¿Por qué se estuvo Dentro como energía, lo que? Vale, pues activamos El templo, supongo Vale Otro deporte Gracias a Dios Vale Hay un engranaje Que se mueve Pero los otros no Ah, vale Ahora se mueven Ah, vale, vale Vale, vale Habrá que Se tendrán que mover todos Para abrir la compuerta Que ahí estará Justo supongo Que el jefe final Sí, ya ¿Qué podemos hacer? Pues mover los engranajes Otra vez la campana ¿Ah? Tú, Ellie Mi descendiente ¿Cómo? ¿Qué dices tú? La escotilla de la cubierta Está bloqueada Por cinco mecanismos Saccionados por turbinas Deberás valerte De tu poder Para activarlas todas Y lograr así Que la escotilla se abra Un lua Hostia Vale, vale Si a mí qué Está pasando de mi culo El tío Esta vez se ha oído alto Y claro Y hablaba conmigo Sí, conmigo no Yo no le caigo muy bien Estoy seguro De que la ventisca Que acota el poblado Viene de aquí abajo Vale, pues A por los cinco mecanismos Estos Hostia Vale ¿Cómo entro yo? Bueno, qué robots Y todo A ver Vale, fuego Fuego Vamos Uy ¿Este palo? No, no No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Si a él no le he dicho nada Ah, espera un momento ¿Si hago esto? A ver ¡Vamos! Vamos, vamos ¡Vámosle! Así me ahorro fletas de fuego Pues muchas gracias, la verdad A ver ¿Cómo abro yo esta puerta? Supongo que si me caigo Volveré arriba Pero Uy La torreta, la torreta Quita aquí, chiquita Vale, vale No hay guardianes Pero sí hay torretas ¿Ya? Me cago en todo Uh, sí, el bicho Son cañones A ver Vamos Ahí, Dios santo A ver ¡Vamos! ¡Abierto! ¡Tiro, tiro, 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 tiro A ver Dame esto Buah, esta es enorme, eh Perfecto Y a ver Te puedo Vamos Joder Tendría que haber usado Ah, era perfecto Perfecto, perfecto Vale, pues Esto lo uso Y lo combino aquí, supongo Pues tú Al otro lado Muchacho Vale, ya tenemos la primera turbina Perfecto Pues A ver, niño Eh, ponte Bueno, aquí Uy Sí, sí, ya, ya Lo veo, lo veo Una turbina Sí, ya, ya A ver, niño Estoy listo Ah, vale, vale Pues sí que se puede controlar Vale, perdón Perdón, perdón Pensaba que la habilidad Cuando le daba La utilizaba Cuando le daba la gana Vale, pues no, no Link Ya tenemos una turbina Ya, sí, ya, ya Faltan otras Vale, faltan cuatro Pues a ver Coño Ay Menos mal Menos mal que está este Menos mal Menos mal Toma Me vas a obligar A comer algo No quiero La tortilla Uh, la tortilla No, esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Qué grande, niño Qué grande Qué grande Cuántos espacios me quedan Para llenar Ah, ya está Vale, ya tengo lleno Uy, ¿y esto? Ya está, hala Que se quemen Eh, dame flechas Por favor Un ópalo Bueno, me sirve Eh Sabrán que van las flechas Eh, prepara ¿Puedo utilizar el poder este? Usted, sí, no puedo Vale, ya que voy Eh Bueno, ¿qué tal, señora? No, no Vale Uy, perfecto ¿Y tú qué? Vamos Toma Yo tengo cofre Y... Dale, dale, dale Muchacho Toma flechas Jorge, me ataca Dale Gracias Me encanta tener un guardaespaldas Ah, vale Vale, por ahí Por ahí Por ahí Vale Y ahí Ay, niño Que me caigo Ay, por un momento Por un momento Ay Hostia, mucho Dale, dale Niño Eh Dame aquí Otra cosa Joder Que me caigo Uy, ¿te parece que puedo subir aquí? Ah, increíble Todo el barco Qué malira Oto Arriba Ah, mira Y puedo subir Perfecto Ay No puedo subir A ver Vale Cuidado con el cañón ese Que no me fío Vale Aquí solo hay pájaros También hay algo ¿Es una puerta esto? Espérate que esto es una puerta, eh A ver Abierta la puerta No sé para qué Pero la abrimos Vamos Pues Un log Bueno, esto es Vamos Una turbina ¿Para qué? Ah, para esto Supongo Joder Vale ¿Para qué? No hay nada aquí Ah, sí que hay Ah, mira Aquí está Vamos ¿Abajo? Vamos Perfecto Pues Pues Menos mal Menos mal Que tengo curiosidad Por las cosas, eh Menos mal Pues Dos activadas Bueno Faltan tres Que estaban abajo, creo Faltan tres Sí, ya, ya lo sé ¿Un cofre? No Vale, ¿los láseres qué harán? Oh, un cofre Ay, que me caigo Ay, ay, que me reparo Que me reparo Que me reparo Qué susto, tú Y Dame Flechas Hostia, mandoble Que me quito Vale, mira Vale, que Hostia Vale, que los robots Que los robots Se peleen entre ellos Ay, que los robots Sí, sí Que los robots Y los pájaros Se peleen entre ellos Vale, pues Aquí está la otra turbina Supongo ¿Esto qué es? Ah, que es agua Un cofre Yo la palanca Joder, tú Menos mal que tengo Sede de fuego Vale Vale, la turbina está atrás Eh, algo más aquí No Definitivamente Me está gustando más Este templo Que la bestia divina Ay, un escudo Así ya está Nada Eh Pues Supongo Aquí A ver ¿Cómo llego yo? Ahí abajo A ver La puerta Que hay aquí abajo ¿Se oye un cofre ahí? Aparta Que hay un cofre A ver Ah, mira, mira Vale, perfecto Está abierto Pero yo su cofre Me lo llevo Yo voy ahí, eh Vale Pues sí que había cofres En algunas islas Ay, Dios santo Menos mal Menos mal Vale Dame Comida 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 Estaría estupendo La verdad Y esa puerta Está abierta Perfecto Muchísima jornada Gracias Uy, ese cañón Ese cañón Para, punto Mundo Pérate, pérate ¿Lo puedo matar a él? Toma A la porra A la porra El cañón Se puede matar No lo sabía Pues ya lo sabemos Y le pondré esto Pues aquí estamos Bueno Esto que es Misión imposible ¿Qué? Ehm Toma leche Ven aquí Ven, ven Uy, ya Perfecto Que amable Tú me puedes Ayudarme Aquí, aquí Dame aquí Eh, tú Dame aquí Muchas gracias Perfecto Gracias Uh, qué raro Mirando eso Vale, tú mátalo ¿Vale? Yo voy a descubrir Qué pasa aquí Ole, ole Y ole A ver Misión imposible Tan, 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 tan ¡Ole! ¿Y qué pasa si me dan los láseres? A ver Ah, mira, el cofre se cae, se cae al cofre, a ver Oye, el que me caigo soy yo, me caigo en todo, me caigo yo Ostia, qué guapo Pensaba que se caía al cofre, pero no, me caigo yo Eh, oh, mira, me está ayudando Oh, qué guapo, me ayuda, el barco me ayuda Ah, increíble todo No me digáis que esto no es un bote El templo me está ayudando a que no me caiga Ah, no, no, vale, no me ayuda Se levanta y ya está Y yo que pensaba que me ayudaba Ay, Dios santo A ver, eh... El poder Vamos Perfecto Y aquí que hay Vale, esto Vale, ha molido esto Toma A ver Vale, esto será para abrir la puerta, digo yo Eh, no Esto Vale Pues venga, ya está abierta por si acaso Y aquí debe estar Uy, un rubí Ni te atrevas Ni te atrevas, esto muño Dale, dale, que me ha hecho daño Vamos Y tu arma Uf, el tío Algo más ¿Aquí? Vale, esto será para subir, supongo Y está por... Aquí, creo Ahí está ¡Mira, te siento! ¡Oh, bueno, maldó! ¿Qué es eso, tú? Oh, eso se lo quiero ¡Mi cuntudo! ¡No! Será desgraciado el pájaro asqueroso que le ha tirado Si no es rata Ven aquí, niño Vamos Actívate ¡Qué asco de niño! ¿Qué le ha tirado con el escudo y el arma? ¡Qué asco de niño! Lo odio Vale, pues faltan dos Pues... Ah, no, vale, vale Se ha abierto una puerta Ah, vale, vale, vale Mucho más fácil ¿Vamos? Algo Pues... Aquí ya puedo, ¿no? Ahí está Perfecto Y a ver Eh... Uy Uy Tenía toda la pila de un cofre esto Mmm... Hoja de la brigada Uh, uh Y ya está Así tengo esto ¿Y esto? ¿Y ahora tú te puedes mover? Ahora Mua Vale 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 Y ahora Si hago esto Sube Ahora Uy, perfecto Ya está Cuidada la basa Me ha matado No, me ha matado Es que lo bien que lo había hecho Niño, dale Tengo miedo Ah, que me da Niño, dale Joder, tú Cuando lo iba a dar yo, le da agua Es que me protejo Que me estoy protegiendo y me da Increíble Dame esto Eh... Mira que viento Pues me falta una Solo queda una Esta, la verdad No tengo ni idea Dónde está esta Ah, claro, claro Si hay puertas En un lado Habrá puertas al otro lado Vale, vale Perdón, perdón Supongo que será eso Si, vale Si que hay puertas Después hasta Uy Vale, vale Por ahí Perdón, perdón Pasó Por aquí Vale A ver Eh... Quitame Toma Uy, que me voy Joder, tú Hay que entrar por ahí Ay Gracias Una pena Voy a probar otra cosa Más fácil Eh, eh, eh Sí, hombre Ahora está Así, perfecto Joder, tú Lo tengo Ay, la pregunta es ¿Cómo se afiró? Vale Paso de repetir esto otra vez Así que Voy a usar esto Y ya está Eh, ¿me puedo? Ahora ¿Por listo? Compre con su oído Vale, a ver Esto No No Quita, quita A ver A ver Por si acaso Esto lo abrimos ¡Gracias! Uy, tú Y ya está, por fin, última. Me ha gustado, tú me darías. Joder, conseguido. ¿Se abre la puerta o la abro yo? Lo malo es que estarán los monstruos ahora molestando, ¿no? De acuerdo. Un trícola teleporta, ya está. Más fácil. Bueno, esto lo puedo hacer, ¿no? Sin que se reinicie. Espero que sea. Vale, pues sí, se puede, se puede hacer. ¿Vale? Pues abrimos la bóveda o lo que hay ahí. Lo malo es que con esto provocaremos más nieve, supongo. Bueno, a ver qué bicho se esconde ahí abajo. ¿Un pájaro de nieve, por favor? Yo me alejaría de ahí, ¿eh? Uy, ya verás. ¡Ay, ay! ¡Que se me huele! Dios, que es guapo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy un pájaro también. Dios, un cangrejo volador. Geninos, que guapo está este bicho, ¿no? ¡Ese monstruo debe de ser el culpable de la mentisca! ¡Está guapísimo! ¡Tenemos que acabar con él! Ojalá no matarlo, ojalá ser un amigo suyo. Dios, pues por abajo le he visto, creo, el punta débil. ¡Pimiento! ¡Intenta no salir volando, Lee! ¡No, esto no es el pimiento, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Hostia! Me queda poca esto, ¿eh? ¡Ahora! ¡Vamos! Y ahora el otro. Me cago en todo. ¡Vamos! ¡Ay, qué sé, qué me va a abandonar, tú! ¡No! ¡Qué hijo de su madre! ¡No, se va a recuperar, seguro! ¡Hostia! ¡No, venga, se ha recuperado el hielo! ¿Y cómo lo mato, entonces? No entiendo. ¡Oh, ya! ¡Pero, pero! ¡Se va a tener una bomba, Lee! ¡Uuah, le he reventado! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Primero vos! ¡Impresionante! ¡Ay, ay! ¡Que me come! ¡Vamos! ¡Es increíble! ¡Tengo algún arco potente! ¡Uf! ¡El del gentauro! ¡Uf! ¡Lo voy a reventar con ese arco, eh! ¡Le estoy haciendo agujeros al pobre! ¡Lo siento! ¡Venga, sube! ¡Ay, qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa! ¡Uy, qué! ¡Ay, qué le pasa, pobrecito! ¡No! ¡Se acabó! ¡Uy, qué fácil, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Este, este, este! ¡Este, este! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está! ¡Se han fallado! ¡No! ¡Otra vez! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, un tornado va creado! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Me lo imagino! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ustia, qué guapo tornado de hielo! ¿Qué pasa? ¡Ya lo sé! ¡Ustia, cómo revienta el tío este! ¡Oh, perfecto, 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 perfecto! ¡Equíbalo! ¡Yo voy directo! ¡Vamos! ¡El arco de gentaleón es el mejor de todos, eh! ¡Vale, vale! ¡Dos golpes y ya está! ¡Vale, desde abajo me me daría genial, la verdad! ¡Oh, perfecto, perfecto! ¡Ay, ay, que me come! ¡Que me come tu bicho! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! Creo que lo monto este, es mi bicho favorito, eh! ¡Ay, corre, cae, 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 cae! ¡Ay, no me ha dado tiempo! ¡Ay, lo he visto tarde! ¡Es impresionante el diseño de lo de bicho este, eh! ¡A ver, suelta hielo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y los remolinos? ¡Ya! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, sí! ¡Aquí están, aquí están, aquí están los remolinos! ¡No! ¡Uy! Pensaba que estaba más lejos ese remolino. ¡No! ¿Lo tengo que volver a repetir? ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y, espérate! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡No, no es de golpe! ¡Se acabó este bicho de la colega! ¡Joder, como grita! ¡No te mueras! ¡No, no, que plota! ¡Dios, que guapa, asada! ¡Primer templo que hago y me ha encantado! ¡Dios! ¡Me ha flipado, eh! ¡Impresionante el diseño, eh! ¡Y el barco, una pasada! ¡Me ha quedado claro con este templo que es mucho mejor el Tears of the Kingdom que el Tears of the Wild, eh! ¡Uy, sí, es verdad, corazónes! ¡Gracias! ¡Me he encantado! ¡Tudú! ¡Ah, quería una estatua! ¡Me iba yo a dar cuenta! ¡Oh, otra semilla, ¿tú estás? Vale, ¿y me la quedo yo, la semilla? ¡Oh, no! ¿Me dará algún poder o algo? ¡Dios! Pues... En total eran siete, ¿no? De estas semillas. ¡Qué bonito el corazón! ¡Toma! ¡Fotito! ¡No, no! ¡Cógelo, cógelo! Bueno, pues tenemos otro corazón sin ir a los santuarios. ¡Vamos! ¿Y esto qué será? ¡Hablana! Me ha gustado mucho el templo, eh. Ojalá los demás sean así o mejor. Vale, pues en total habían siete semillas, ¿no? De estas. ¿Cómo que para él? ¿Y yo qué? ¿No es para mí la semilla? Hay que se la traga. ¡No, que se rompe! ¡Ay! ¡Ya está, la ha roto! ¡Madre mía, el tío! Lo sabía. Vale, vale, vale. Mi descendiente. ¡Ulu! Por cuyas venas corre mi misma sangre. ¡Uh! El fantasma. Esa voz. ¿Estamos en el reino de los muertos? ¿Entonces serás tú quien nos hablaba todo este tiempo? ¡Uy, tía! ¿Y esto quién es? ¿Y esta máscara? Soy tu antepasado legano. ¡Uy, vaya pintas que tienes! Un guerrero orni que prestó servicio al primer rey de Irule. ¡Ah! ¡Son los primeros! Capaz de controlar el viento. Son los primeros jefes de las tribus. Tu forma de controlar el aire a voluntad es excelente. Como esperaba de ti. ¡Oh, qué broma! Pero es motivo de orgullo para la tribu orni. ¡Toma! Ese monstruo al que acabáis de derrotar era un emisario del rey demonio. Él era el causante de la ventisca. Hay una sombra ahí que me está dando mal rollo. Tenía órdenes expresas de impedir que te hicieses con esa gema, la piedra secreta. ¿Y eso por qué? Imagino que todo esto debe resultarte bastante confuso. Un poquito. Pero muy pronto lo entenderás. Te hablaré sobre la denominada guerra del destierro. Y también sobre el destino de nuestra tribu. ¿Por qué? Yo no quiero saber. Vale, ¿lo desterraron a él? Los hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo. Vale, bien. Me lo cuenta. Después de la fundación del reino de Hyrule. Un buen día, sin previo aviso, apareció un ser marino que ansiaba recibir el reino. Hostia, Galona. Era el rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Hyrule, Rauru, decidió plantar que Tara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros. ¿Pero qué está él de ahí? Rauru nos proporcionó unos valiosos objetos con los que enfrentarnos al rey demonio. Eran las piedras secretas, valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del viento, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Y todos tienen máscaras, ¿eh? Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. Los mató a todos. A pesar de mis potentes alas, no logré superar sus defensas. Su magia no se agotaba. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Decidió sacrificarse para que pudiésemos confinarlo y así poner fin al conflicto. La pregunta es, ¿qué pita el de ahí? ¿Cómo ha llegado ahí? La guerra del destierro. Se sacrificó el rey. Vaya historia, ¿no? Los demás sobrevivimos. Y pasado cierto tiempo, una persona vino a visitarme con una petición. Supongo que es la agenda. Sí. Que los hornos cumpliesen con su destino. Pues sí que ha viajado al pasado, ¿eh? Era una de los seis sabios. La sabia del tiempo. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Y entonces, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego. Préstale tu poder. El poder de los Orni para controlar el viento. Bueno, bueno, bueno. En ese momento supe exactamente lo que debía hacer. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Por eso te prometo que cuando el rey demonio resurja, el sabio del viento también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de Link. Qué guapa la historia de los sabios. Ahora ya conoces la historia sobre la guerra y sobre el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, el poblado Orni está a salvo. Vamos. Sin embargo, el rey demonio regresará. Ya, ya. Ya la he hecho. Tureli, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue el momento del combate, lucha al lado de Link. Qué guapo. Y ahora tendrá la semilla del jefe. ¿Es luchar a tu lado? Oh, qué guapo. Me ha encantado la historia. Link, pero qué alegría más grande. Es increíble que mi antepasado me haya confiado una misión tan importante. Vamos a luchar juntos para salvar el mundo. Toma, qué contento está. Debemos hacer algo o todo Hyrule correrá un grave peligro. No lo puedo consentir. Estoy listo para heredar la piedra secreta. Toma, déjese. Cómentela. Uy, uy. ¡Oh! Toma. Vale, esta es la sombra que había en... En ese lugar. ¡Ese comete el sabio! ¡Uh, qué guapo! Se ha convertido en un sabio. Soy el sabio del viento. ¡Vamos! Este es mi nuevo poder. ¿Un fantasma? Qué guapo. Link, trae la mano. Ay, Dios santo. Yo. Yo, Turelli, sabio del viento. Juro solemnemente luchar a tu lado. ¡Ole! ¡Ay! Aquí tienes la prueba de mi juramento. Me está transfiriendo su poder. Y yo, ¿con esto qué hago? ¿Me ha transferido la semilla esta? ¡Un anillo! ¡Uy, vale! Me caso contigo. Ay, mira, tú tan joven y ya me proponía matrimonio. ¡Uy! ¡Toma! ¡Ah, no! Me ha dado el fantasma. Hostia, qué guapo. Pues muchas gracias. Con ese anillo mi poder te acompañará. Vayas donde vayas. ¡Uy, increíble! Pues muchas gracias. Y ahora volvamos al poblado para avisar a papá. Qué guapo ha estado la historia de los sabios. Vale, pues esos sabios son los que se ven en el Eucarismo of Time, supongo. Ay, yo quiero dejar aquí el capítulo. ¡Uy! Vale, y ahora la nieve seguirá, ¿no? Supongo. Uy, uy, bien. Se está dejando de nevar. ¡Vamos! Conseguido. Ahora volverá a ser lo que era antes, ¡vamos! O sea, se está derritiendo muy rápido, ¿no? La nieve. ¡Vamos! Ahora sí, que es el óvni que conocíamos antes. Vale, mira, qué bonito. Y el barco está ahí aún. Vale. ¿Yo puedo volver al barco? Y han vuelto todos. ¿Otra cinemática? ¿El búho estará ya en su casita? ¡Oh! ¡Lo habéis conseguido! Gracias. Sí, y todo porque hemos trabajado en equipo. ¡Ojale! ¡No! ¡Ojá! ¿Tiene mérito que haya sido así? La verdad es que sí. ¿Me das tu arco? Aún me cuesta creer que el arco en este de la canción exista de verdad. ¡Ajá! Sí. A mí también me has aprendido. Vale, ¿le hablar lo del sabio y todo eso? ¿O no? ¿O se lo guardarán en secreto? ¿O no? ¡Uy, uy! ¡Oh! ¡Uy, le da su arco! ¡Ay, yo lo quería para mí! ¡Has hecho un gran trabajo, Trolli! ¡Pero papá, este arco siempre ha sido muy importante para ti! Siempre fue mi intención dártelo cuando te hubieses convertido en un guerrero hecho y derecho. ¡Ole! ¿Y su arco me lo da a mí? ¡Ah, mejor! ¡Para ti! Era el arco del elegido, ¿no? ¿O algo así esto? ¡Muchas gracias! Ya verás, me he convertido en un guerrero digno de empuñar este arco. ¡Ole! Pues una bonita historia. La mujer que nos mostró a mi antepasado... Sí, es que era ella, tú. Ha viajado al pasado para convertirse en la sabia, ¿eh? Porque así la historia tendría sentido, porque los sabios que nos han enseñado son los sabios originales. Que esos son los sabios que vemos en el Ocarina of Time, supongo. Pero bueno, claro, han pasado tantos años que los han cambiado, claro, gráficamente. Y está muy guapo, pero bueno, eso ya hablaremos en el capítulo siguiente. Aunque lo que hemos ocurrido hace tantísimo tiempo... Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Me intriga la figura que vimos en el arco del este. Así que voy a investigar la figura a su antepasado, ¿o a qué se refiere? O sea, trataré de conseguir toda la información que pueda sobre Zelda, ¿vale? Y recuerda que siempre estaré a tu lado gracias a mi poder, claro, ¿verdad? Pacto con Tureli, sabio al viento. Vale, pues nos quedan otros tres sabios que consiguen. Que los otros sabios, una era Zelda, está los cuatro sabios, que son las cuatro tribus. El rey, que está muerto, que también es un sabio. Zelda, que es un sabio. Y queda otro sabio, que en teoría ese sabio tendría que ser Impa. O a lo mejor es otro Sheikah, que es el sabio. Bueno, eso ya lo descubriremos. Así que, gente, espero que os haya gustado mucho este episodio. A mí me ha encantado el templo, que ganas ir a los demás. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Y no olvidéis, dadle un like a este vídeo. Suscribiros al canal, si no lo estáis. Activa la campanita, por ser cuando un vídeo. Y nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!